Y lo que pasó, que esa rola empezó con un chorro de vistas, porque un vato la comparó con una de grupo firme. Entonces la comparó y dijo, es que son iguales. La verdad, sinceramente, la tonada está igual. Y como la mía se subió primero, decía, no, es que este vato se la robaron y luego me habló. Dijo, oye, voy a hacer un pinche TikTok donde voy a decir que esto y esto y esto. Y ya le dije yo, pues hágalo. Le dije yo, no creo que... No, es un pinche pedo grandísimo. El celular, a mí no me dejaban de llegar mensajes. Al grado de que a mí me llegó a hablar el payano. Primero me echó una llamada, yo no contesté. Y luego ya unos mensajes. Para que la gente que la quiera buscar se llama Flevitas Modernas la mía. Y la de ellos se llama Hierba, Polvo y Algo. Bueno, 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 bueno mi gente. Como es los de la campana por ahí, nos encontramos. Bendito sea mi padre y Dios en otro episodio de su futuramente favorito podcast Ranchando. Con el señor Andrés que nos acompaña, nos hace el favor, que nos haga el favor de presentarse el viejón de Grupo Casualidad. Dándole buenas noches, pues aquí andamos a la orden, echándole ganitas aquí en el podcast, ranchando, nerviosones. A poco, a poco, no, no, uno ahorita una resollada y un trago de agua y le falta uno la lengua. O sea, a ver, ¿verdad? Nosotros hemos traído un fuerte. No, y luego ahorita con el frío, oiga, que nos estamos entiezando es lo que tiene. Sí, ya se agarró, machín, el frío. Yo sí vengo enchamarrado porque ahorita me salí del baño y está carajo. No, se queda riendo uno por año, oiga, sale del agua calentita este y nomás quemo todo torcido a la jodida. Sí, no, sí se está pegando ya, entró el frío, machín, a ver cómo nos va el fin de semana. De las buenas épocas también para lo que es la música, lo comentaba ahorita, oiga. Este, sí, oiga, ya se vienen meses, no, pues le digo, octubre fue un mes bueno para nosotros y noviembre viene bien y diciembre no se diga. Gracias a Dios, sí hay trabajito ahí con que chile la cazuela. La cazuela, la verdad, como luego dicen. No, no, qué bueno, qué bueno, oiga. Sí. Ahorita ya están nosotros bien entradas en la crama, nomás que no estábamos con cámaras ni nada, pues, pero está la plática bien buena, oiga. Yo creo que vamos a seguirle por ahí, pero primero, pues, que nos diga usted, pues, lo que hace por allí, su grupo, su, 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 todo eso, pues. Bueno, este, yo soy Andrés Retana, tengo un grupo que se llama Grupo Casualidad de aquí, de Durango, y yo por ahí he hecho la, la segunda, la segunda voz, y unas primeras también, y el bajo quinto en la, en la agrupación. Yo soy el, pues, se puede decir que el director va, pues, ahí uno hace que dirige, y al último no dirige nada, pero soy el director ahí, y, este, pues, me encargo por ahí de la composición de, de varias de las canciones, y, y, pues, ahí echarle ganas y, y de repente regañar a los muchachos, y, y luego aguantar regaños también, y de todo. Sí, pues, un equipo como quien dice todo eso, ¿verdad? Sí, sí, pues, sí, ahí andamos echándole, echándole ganas ya un ratito con, con ese proyecto, pero, por ahí. ¿Cuánto tiene con el proyectito, oiga? Bueno, mire, este, nosotros, eh, tenemos con ese grupo tres años, vamos a cumplir tres años con el grupo. Ándele, ándele. Entrando el año, yo creo que cumplimos los tres añitos, este, pero, pues, ahí el primer año trabajamos con otro nombre, y, y este, era Grupo Destino, así se llamaba. Y, entonces, pasa por ahí que queremos registrar el nombrecito, y no hubo la chanza, entonces, ya había, ya había, ya había, y, y decidimos cambiarlo, y, y la neta anduvimos pensando que, que los caimanes ya había, y echábamos otro, y que no había, y, ya, no, no hallábamos, y luego dijo, pues, una vez se le ocurrió por ahí a uno de los chavalos que, que andan conmigo, dijo, bueno, si diéramos el destino, ¿y por qué no podemos hacer casualidad? Y, y, y al principio no me convencía mucho, la verdad, este, pero dije, bueno, pues, sí, tienes razón, y como pregonábamos con mucho, con esa palabra, que no es casualidad, es el destino, y ahora que sí, el destino, y, y nos quedamos con ese, y es un, un hombrecito muy, muy particular, como que se le queda grabado muy rápido a la gente, y casualidad, casualidad, y qué casualidad, y nos echan mucho bullying, pero sí. Lo traen, pero, pero, como le dijera, es un hombrecito que, 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 que por lo mismo que es, pues, siempre lo trae uno aquí a la facilidad de la, de la lengua, pues. Sí, sí, pues, ahí por ahí, es, por ese lado está pegajosillo, y como destino sí había varios, entonces dijimos, no, pues, vámonos por este lado, y, y ya va a cumplir dos años que tenemos ese, ese nombre, y, pero, pues, los mismos seguimos siendo el, somos la, la misma base. Pero, pues. Sí, bueno, nada más han salido, el bajista es el que nos ha salido malo, este, digo porque van dos veces que cambiamos de bajista, este, ahorita ya está otro chavalo con nosotros, pero, pero ahí en fuera todo el equipo se ha, se ha mantenido incluso staff, y, y este, el ingeniero de audio, y, y todos, nomás el bajista es el que se ha cambiado, como que cumplen un ciclo ahí. Sí, y se ha, como que se va llegando una fecha, ay, cabrón, ya quiero ir buscando bajista, o no. No, pues, sí, saben que se va espontáneamente, o sea, no, 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 nunca quiere que, que se salga un miembro del equipo porque, pues, pierde, va, cuando un, un, este, un integrante se sale, pues, se pierde mucho de la esencia, y para volver a recuperar, como dicen el, el acomplamiento, pues, es algo, algo difícil, y, pues, en este caso, el chavo, pues, que salió, que le mando un saludo porque mal no estamos, ¿eh? Ah, eh, eh, Luis, eh, es hijo de, de Gomas, muy conocido aquí, este, estuvo con nosotros, pues, casi dos años, y, pues, es una persona muy inteligente, es muy buen músico, y. Es que también la escuela uno, oiga. Hace, sí, hace buenas tonadas, y, y compone, por ahí le hace un poquito a todo, arreglos, y, este, y, pues, sí, sí perderlo, y que llegue el otro chavo, Alex, con otras ondas, y acomodarlo, pues, de todos modos, en eso se pierde un tiempo, y, como, por ahí dicen, nos pegó el trapo. Ángel, nos pegó el drape, en, en, en vacaciones largas, en verano, y, y, pues, ya, el chavalo, pues, cumplió su etapa, tenía otros proyectos, él, y, por ahí, este, pues, ya, ya, nosotros, pues, ahí terminamos la relación de trabajo con él, pero, pues, no, todo bien, todo, su papá y yo, y él, pues, nos seguimos llevando al, al Xenón, de hecho, pues, seguido vamos allá al estudio a grabar, y. Con el, con el señor. Con este, ahí es donde nosotros grabamos todo lo que grabamos en estudio, y también en vivo él nos, nos apoya, y, y todo, todo al 100. Este, oiga, de, de, de cuestión de eso, sí, ahorita que está nos hablando, y, pues, usted trae un equipo muy completo, pues, de, de, de lo, de lo que es, de staff, de, de, de eso, y también de que usted produce sus videos, pues, usted, todo eso. Usted, usted, me hace un, 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 una diferenciación muy perra, pues, lo que eso nos puede decir. Pues, es que, mire, siempre, como dice por ahí un amigo, tenemos la inquietud, ¿ah? Sí, bien. Eh, yo siempre he sido muy metiche, y, y, me gusta que, pues, que las cosas se hagan bien, entonces, como le platico, un día fuimos a grabar en vivo con, con unos chavalos, y no me gustó a mí, y, ah, los videos sí se me hicieron buenos, eh, pero no me gustó, pues, el trato, y la presión que por ahí tuvimos, entonces, yo ya investigué, dije, bueno, cuánto, cuánto nos costea, eh, invertir para hacer nosotros nuestros propios videos, y, y dije yo, pues, a ver si es rentable, entonces, ya estando nosotros ahí entrados en pláticas, pues, vimos que si era rentable, o sea, empezar con un equipo chiquito, como, pues, de cámaras, este, pues, una cámara principal, una, una Canon, y, y dos, dos, dos goprocitas, ahí, con eso empezamos, y ya, este, con el paso del tiempo hemos adquirido más cositas, pero, sí, produciendo nosotros todos nuestros videos, nuestros videos oficiales, que, una lucecita, y, y, pues, a lo mejor no son los videos que diga, ay, los grabó, este, alguna compañía chingona, pero, pues, nosotros los hacemos, va, ándale, ahí, mi primo Israel Rocha, que, que le mando un saludo, él es el que me ayuda, señor, él es el que me ayuda a hacer todo ese cotorreo, y él es el que se aventa las ediciones, y, y, pues, nos peleamos, a veces, que tú, que no, que la chingada que mueve el aquí, pero, pero, ahí, ahí andamos, ahí andamos, como, pero, a final de cuentas, pues, queda al gusto, y al sazón, si ustedes, pues, la idea que usted la quiera, tal cual, la, la plasma, porque, pues, está dentro de sus manos, va. Sí, pues, ya, ya entrados en eso, hemos hecho muchas loqueras, hemos hecho, por decir, hicimos un video oficial ahí en la feria, en el estacionamiento de la feria, y, y, invitamos clubs de trocas, y, anduvimos grabando, y, y, pues, es una loquera, que a lo mejor, si, si le hubiéramos pagado alguna compañía de, de filmación bien, o si nos hubiera salido un billetito, porque fueron muchas horas, y, y muchas cosas, y, este, y, pues, si nos hubiera salido cariñoso, pero ya, y, ahí, más o menos, ya pegó, pues, también el pinche Israel me cobra, va, pero, o sea, pero, ahí, como quiera, ya, ya, al menos. Pues, viene siendo parte de su equipo, ¿no? No, él es, es completamente parte del equipo, incluso cuando nosotros vamos a una tocada un poquito más grande, sin, sin menospreciar los demás eventos, este, se va con nosotros a grabarnos en el escenario, con el droncito, este, tratar de que capture fotos y todo el, todo el rollo de, de los eventos, por ahí ahorita tenemos un blogcito que va a salir de, de allá de Chalchihuita, Zacatecas, que estuvimos ahí en la feria, este, a principios de octubre, con, con banda machos, y, y por ahí grabó, ahí, entonces, cuando hay una tocadita así, nos lo llevamos, no siempre lo podemos andar cargando, pero la mayoría de sus veces ahí anda con nosotros. Es una ventajita, yo creo que, que, que de las, de las, de las mayores, que es tener como que esa confianza de decir, ahí, muévete y para acá, muévete y para allá, pues, al puro, al puro, al puro, al puro, al puro, está antes de lo que, de lo que ustedes quieren lograr, pues. Pues sí, pues también estarle diciendo ahí, muévale a la pantalla, güey, ponga este video, o sea, yo, porque, pues, es mi primo de toda la vida, vaya, como quiera, pues, hay una persona ahí involucrada en el equipo y, y no es el único, porque también está, está mi compa Chuy, Chuy Bañez, este, que es el ingeniero de audio, y nosotros tenemos nuestro ingeniero de audio de, de, de toda la vida, desde que empezó el grupo. Él los ha apoyado. Este, mi compa Chuy, pues, al principio, mi compa Chuy es músico, la verdad, o sea, a él siempre se le ha gustado moverle ese rollo, pero mi compa Chuy es, es musiquito y, y él al principio cantaba, cantaba con nosotros, él era de primera, de las primeras voces, va, entre él y, y Poncho se aventaban las primeras y, y ya él dijo que, que por ahí, este, él le gustaría enfocarse más en el audio y dejarnos a nosotros, este, agarrarnos con las voces y, y por ahí, este, él ya se dedicó de lleno a. Al audio. Al audio, a moverle, usted sabe que, pues, esas mezcladoras digitales que andan ahora nuevas, este, este, son cabronas y, y pues, ahí mi compa Chuy trae la pinche chingadera esa, moviéndole. ¿El teléfono o tabletcita? No, una tabletcita, sí, ahí parece que anda jugando, así lo dijo una señora un día, dijo, oye, ¿y ese cabrón que anda haciendo? Nomás anda jugando ahí con la tableta. Pero sí, mi copa Chuy es parte del equipo, también, pues, traemos nuestros, nuestros, nuestros staff, este, siempre, pues, tratando de que, de que todo salga, salga bien y, y pues, ya si uno presenta algo más o menos bien, pues, también se puede cobrar un poquito, un poquito mejor. Es lo que decía un, un amigo, pues, si, si uno se quiere como que cotizar tantito, pues, lo que uno prometa, eso tiene que servir, pues, pues, ustedes ya tienen como que la, la libertad de decir, esto ofrecemos. Sí, pues, ya, ya es un equipo más completito, ya como quiera, este, nos ha tocado jornadas de trabajo, pues, medio intensas, ¿verdad? Y los músicos, pues, ya nos dedicamos a descansar cuando no estamos tocando y ya los demás se encargan de, de todo el, el, el demás trabajo, los staff de acomodar nuestro, nuestro audiecito, va, que no es muy grande, pero, pues, ahí lo traemos jalando y, este, y mi compa Chuy, pues, de que todo esté al cien y, y nos ponemos a jalar. Para que vamos, y ellos se encargan de recoger todo, porque siempre yo he dicho que si está muy cabrón, pues, aventarte un jalecito de cuatro, cinco horas, a veces hasta más, y, y, pues, ponerte a recoger, este, todavía cablerío y, y al principio así era, la verdad, o sea, esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí, 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 sí. Al principio así era, vamos a recoger todo y, incluso, sigue siendo, como por decir, a veces, nos ha tocado que a veces hay un doblete, un triplete de, de jales en un día y vamos a recoger todos en chinga y vámonos al otro. Porque a veces así es, no, no, no somos el, el grupo que, que ande nomás de contratito de cinco horas y hasta mañana tiene otro, después tiene otro. A veces nos toca meternos tres jales en un día y, y, y no, no creo que sea lo único. Aquí en Durango yo he visto mucha, mucha raza, mucha música que eso hacen y está cabrona. En chinguiza, pues, sí, sí. Que bendito Dios, oiga, pues, lo bueno es el trabajo y que haya ese, ese, ese modo. Lo único malo es, es, es exactamente eso, que, buena chinga, pues. Sí, fíjese que, eh, yo la verdad, este, siempre hemos tenido trabajo. Desde que empezó el proyecto hemos tenido trabajo. Yo creo que, que no ha habido una sequía como tal, así de jale. Y en diciembre, bien, o sea, machín. Y este, y en los dos diciembres que tenemos trabajando, bien. Pero este junio, julio, agosto que se vino, fue una cosa exagerada para nosotros. O sea, fue algo que, que no nosotros ni yo calculaba tanto trabajo que teníamos. O sea, porque, pues se vino una muy buena racha. Yo no entiendo por qué, ¿verdad? Pero nos pegó, nos pegó así, machín, el trabajo. Y sí, ya los domingos, este, ya en la noche sí era estar dando lástima tocando, eh. Sí, estaba uno con la carilla ya medio, cari, de la jona. Ya, ya, pues, por el compromiso, ¿verdad? Sí. De que este, pero, pues, ya muy jodidos todos. Ya, ya muy jodidos de la voz y de la, del, del semblante que tiene uno, es, pero así. Pero, pero, gracias a Dios, oiga, pues, ahí vamos. A veces quisiera uno que, que siempre fuera, que siempre fuera así, ¿verdad? Ah, como uno oiga. Sí, pues, pero, pues, hay que aprovechar cuando hay, hay y, y cuando toca, toca, dicen por ahí va. Eso, eso. Bendito Dios, oiga. Y eso, usted, ¿cuánto hace que fuera una Cervando, oiga? Nosotros fuimos, si no me equivoco, en marzo, en marzo de este año, en dos mil veintitrés, que serán seis meses más o menos. Por ahí, por ahí. Soy contador y soy malo. Seis, siete meses más o menos que, que, que por ahí estuvimos, este, en Culiacán. Cuando vivimos de gira hombrística por ahí. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es eso de la, de la gira hombrística o cómo dice? Eh, pues, sí, pues, la verdad sí andábamos de gira hombrística, pa' que digamos que. ¿Pero qué es eso? Que no lo entiendo. Pues, es que dice uno de gira artística. Ah. Y nosotros decimos que andábamos de gira hombrística. Ahora ya. Pues, la verdad es que sí, pues, sí fue uno a, no voy a decir que fuimos por, por palanca ni nada. La verdad, fuimos pagando. Ah, ¿dele? Pagando lo, lo que cobra este vato por, por grabar y, este. Que es buen centavitura. Sí, sí. Y, y, pues, la logística que, que implica todo el viaje, este, desde aquí, desde que te vas pagando gasolina, casetas, porque nosotros. Comidas, oiga. Este, por ahí nosotros nos fuimos con, con los chavos de Puerta Gallardo. Ah, déjame. Nos armamos, este, dos videos nosotros y un video. Ellos. Ellos para pagar ese paquete. Eh, así quedamos en ese acuerdo y todos nos fuimos en mi ven. Ahí tenemos una vencecita, este, donde transportamos todas las chivas y todo el, el audio y todo. Sí. Y ahí nos fuimos todos, íbamos un chingo de cabrones y ni siquiera sé cómo ocupimos. Pero sí íbamos. Bien retacados. Íbamos bien retacados y entre maletas, instrumentos y sonido, porque también nos llevamos. El audio para allá, este, porque teníamos un compromiso en Mazatlán. Ah. De tocar en Cantaritos, que le mandamos un saludo a la gente de Cantaritos, a yo y a Gaby, que nos hicieron el favor de que ya estando por aquel lado, este, nos dieron la chance por ahí de, de tocar. De tener una oportunidad y una fechita. Una fechita, para ya no dar la vuelta tan, tan de oquis, ¿verdad? Como dicen. Y por ahí nos fuimos a tocar el Cantaritos de Mazatlán, es vivir una experiencia chingona. ¿Esa fue la primera vez que fueron, oiga? A Mazatlán no, fíjense que. No, a este, a Cervando. A Cervando sí, es la primera y única y espero que no sea la última. Ojalá, a primera Dios, oiga. Espero que no sea la última y pues ya andamos ahí viendo a ver cómo chingados la hacemos para ir otra vez, a ver qué empeñamos. Vamos a ver qué, me he escuchado por ahí yo entre la, entre la musiqueada, oiga, que, pero pues no, nunca me atrevo a preguntar. Es como que conclusión mía, pero ir a Cervando sí marca una diferencia, oiga, de, 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 de cómo lo ve la gente, pues, hasta cierto punto. A mi punto de ver, marca una diferencia entre los músicos, nada más, marca una diferencia entre los músicos, es, con el público es poca. O sea, cuando, lógico, cuando te pega una canción y es un madrazo, pues sí, pero al punto de ver, a nosotros nos marcó una diferencia con la música. Ah, de que esos vatos ya fueron y son de, de, del crew de este y este y este y este y este, contados que han ido. Y ya fueron y este y este no han ido, entonces estos son más. Así lo empecé a ver yo y, y lo digo por, por comentarios que he escuchado de la raza, pero no es un forro. En un mal modo, güey. Ah, o sea, pues así lo, o sea, si así lo ven, yo sí lo veo, pues, como, como un logro, como un logro para, para el grupo y, y en lo personal, porque, pues, es una, una tarellita que, que uno como músico quiere cumplir y palomear, ¿verdad? Ir y, y grabar conservando ZL y, y decir ante las cámaras de Cervando y la chingada se emociona a uno y, y se, le entra el nervio en la panza y la chingada va ahí, imagínense. O sea, oiga, estar frente ahí, pues, porque, pues, no me va a dejar mentir hoy que es un equipo muy profesional, pues, de mal. No, sí, la verdad, sí, sí está chingón, o sea, pues, cámaras de primer nivel y lucecitas. Nosotros que nos gusta esa onda de las camaritas. Se quedan un chispas. Sí, sí, la verdad, no, ni pa' qué, y hacen sus jales de chingazo y ya tienen todo el, el caminito bien hecho, fírmelo aquí y esto va a ser, ¿qué onda? Y vámonos y hay que darle, ¿verdad? La verdad, sí, sí es algo ya muy, muy estructurado. Sí, señor, no, ni pa' qué, yo creo que, pues, se incluye usted y me incluyo yo de que por ahí que nos gusta poquito lo que es el tema de cámara y casi a todos, ve uno eso y todos quisiéramos desde que lograr un, en nuestro ámbito, ¿verdad? Pero lograr ese profesionalismo que tienen ellos. Pues es que la verdad, este, este vato, pues, supo hacerla y, y se fue por un camino que, que nadie había explorado y, pues, como por ahí dicen, este, se salió del huacalo, rompió la tangente, como luego dicen, y, pues, le fue bien y, y por ahí ya muchos siguieron su camino, pero, pues, él fue el primero, él fue el primero y, y, y por eso, pues, también marca una diferencia y, pues, la verdad, este, pues, una experiencia bien chingona, la neta, este, ese día, pues, no sé, la neta, nos dio mucho sentimiento y hasta, nosotros nos pusimos a llorar, nos expresamos ahí porque era una meta que, que nosotros habíamos, habíamos cumplido y íbamos con todo el ímpetu de que, de que una rolita se agarrara y, y, pues, a lo mejor no como un impacto muy grande, pero la verdad sí nos repercutió ahí por ahí nuestras reproducciones de, de Spotify y, y, este, seguidorcitos y, y ya mucha gente nos pide, una de las canciones fue la que, la que más nos, nos solicitaron. De, de las que se grabaron ahí. De las que se grabaron ahí, una, una fue la que más sonó. ¿Cuál sería, diga? Es una canción que se llama Al Millón, es un corrido, es un corrido que se llama Al Millón, este, que lo compuso mi compa Luis, que, que ya no está en la agrupación, y un servidor, este, por ahí los dos hicimos Mancuerna y, y ahí hicimos la, la cancioncita, y los arreglos, pues, también hay entre todos, ahí echándole, echándole, echándole. Cortando su, sí, su granito de arena, este, el güero en la batería y poncho en el acordeón, las voces, todo, y, pues, sonó ahí un poquito, nos ayudó, nos ayudó a levantarnos algo, algo más y, y, pues, también es una carta de presentación, va, que le dicen, mande un video de una rola suya y ya le mando uno de esos y, dicen, ah, cabrón, pues, sí, se ve que sí, sí se, sí se peinan estos baratos. Es, es, es hasta cierto punto una inversión. No, no, pues, es que es una inversión, sí, es una inversión, no, no hay que verlo como un gasto, es fuerte la inversión. No, como no hay. Es fuerte la inversión y, este, yo se lo digo porque, pues, a nosotros nadie nos patrocina. No, no, no. A mí me patrocina más que la CEP, mano, porque yo soy maestro de primaria y la CEP es la que me patrocina. Es la buena. Es la buena, este, entonces, es una inversión desde el traje, miren, nosotros compramos un saquito, un pantaloncito, este, todo eso. Y luego las gasolinas, comidas, pagar el paquete, sonido, porque también tiene que pagar el audio uno, hospedaje, todo ese pedo, pues, de repente sí, sí patea, sí patea recio. Pero es una inversión. Yo nunca vi que eso fuera dinero tirado a la basura y lo volveré a hacer una y mil veces y a toda la raza de aquí de Durango que no ha ido y que están en que sí, que no, y que es un billete. Entonces, endróguense la verga, endróguense, si quieren algo bueno, endróguense y porque nunca nadie, o, sí, pero es muy raro que llegue el guato y te diga, ¿cuánto te cobra? No, pues, tanto, pues, ahí te va, pues, no, no, eso no va a suceder, eso. Endróguense la chingada, pues, ¿qué más queda? O sea, si yo quiero que mi proyecto de veras vaya para adelante y de veras podamos competir con la gente de Culiacán, por ejemplo. Con ciertos niveles de lo que son ellos, oye. Sí, pues, sí, la verdad, sí, pues, hay que meterle a ver dónde chingados sacamos y en la copel o la chingada, pero hay que llevar el billete porque, pues, eso es lo que se ocupa principalmente para moverle porque, pues, eso de próximamente esperen cositas es puro pinche pedo, la verdad, o sea. No, sí, 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 yo creo que con eso descalabra. Es que muchos, pues, ya hasta se burlan de esa frase, ¿no? Que dicen, esperen cositas y al último no esperamos nada. Entonces, yo creo que el problema aquí en Durango de por qué tiene, digamos, una década que no sale un grupo que pueda competir a niveles nacionales o hispanoamericanos entre Estados Unidos y México. De aquí, pues, es porque no hay una inversión. Este, estaba como por decir Sembradores, ¿verdad? Que es un grupo ya más empotrado aquí, que es, ya, ya, pues, ya se quedó, ¿verdad? Yo creo que sí, hasta ahorita, hasta ahorita es Sembradores el más, pues, sí. Pues, el que más influyente. Ándale. Y este, pero también cuánto tienen ellos buscándole y cuánta inversión no tienen. Ándale y de cuántos años, no sé. Sí, entonces, eso es lo que los distinguió a ellos y nosotros, pues, hay que tratar de seguir ese camino. A lo mejor no se puede así de chingazo, pero, pues, poco a poco dar pasitos lentos, pero, pero bien seguros. Y, pues, es una de las cosas que yo, yo le recomiendo a toda la bandera, pues, aquí que le echen canillas y hay que invertirle, pues, como al ensayo, como a, como a que se vea videítos, canciones, exponer, mayormente exponer tu música, exponer tu trabajo. No, porque nomás decimos y, y, pues, no grabamos. Todas las ideas que tiene uno hay que llevarlas. Que no sé qué, no me acuerdo de quién lo escuché, como dicen créditos a quien los, a quien los merezca, de que no sé qué hay nada guardado en el cajón, oiga. De, 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 como dice usted, la idea que se tenga por ahí estar a Zuni, 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 sacándola la hija de la jodida. Yo, como, como, pues, ahí nos gusta hacer una, pues, echar una, dos, tres cancioncillas. Sí, señor. No me siento, pues, así, como un compositor muy bueno, pero muchas veces yo les ofrecía, en aquel tiempo, ya hace años, canciones a grupos de aquí. Sí, señor. Y me decían, no, pues, es que esa no está buena, o. ¿A poco así? Sí, pues, la neta sí, o sea, sí. O, no, es que yo ahí tengo otra mejor. Y así, pues, y yo dije, bueno, pues, qué chingados va, voy a tratar de grabarlas, de grabarlas yo. Y sí, varios grupos me grabaron canciones en aquel entonces, este, por ahí, la más conocida que tengo es una que se llama Cosas Hermosas, que grabó Grupo Mandato hace, hace algunos años, ¿no? Sí, hace chingados. O, es que Grupo Mandato ya es de, 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 de buen tiempo, ¿verdad? Y, y ellos me grabaron una cosita, una cancioncita que se llama Cosas Hermosas, y por ahí también los empacadores, y varias así ahí, este, rolitas, pero ya la mayor, las mayores grabaciones, este, pues, han sido con, con el grupo y llevando a cabo todas, todas mis locuras, y, pues, también a los chavalos que me siguen la, la onda, porque a veces soy muy bien testarudo y, y ellos también, pues, así, siguiéndoles la onda, yo tratando de, de complementarlos, pero ahí es donde se han, han grabado la mayoría de, 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 de mis composiciones. Hay una, una cancioncita que por ahí estaba mirando, oiga, y me metí en los comentarios, y que tenía ya siempre buenos numeritos en su, en su canal, que, que, que me metí, le digo, en los comentarios, y lo que más decía es que, que el TikTok le ayudó un chingazo allí, ¿no? ¿Cuál sería? Mi idea es que la busco, oiga, porque le digo, ahí, ahí estaba, Plebitos Moderna. Ah, oh, no, pero esa rola no fue por eso, o sea, esa rola, esa rola, bueno, pues, hay una, sí, pues, es, 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 hay una historia muy, muy cabrona por ahí, se puede decir. Que está, es de, bueno, perdón que le interrumpa, ¿verdad? Pero ese grupo, bueno, era usted solo, ¿verdad? Ajá, eh, déjale, le digo cómo estuvo la onda. Ajá, claro que sí. Ajá, este, yo quería grabar unas guías para mandar esas rolas. Sí, señor. A ver quién me las grababa. Ajá. Entonces, el Gomas, porque el Gomas es muy culpable de ese pedo, la verdad. El Gomas, este, estaba iniciando con el estudio, con H&A Records. Sí, señor. Y me dijo, dijo, pues, grábelas usted, vamos a grabarlas aquí bien. Eh. Eran tres rolitas. Dijo, vamos a grabarlas aquí bien. Chingue su madre cómo salgan. Dijo, pues, es un inicio, ya con esas las manda. Sí. Y, y ya cuando las grabamos, es que se no iba a tener mucho escrito. Toda. Señor. Ya cuando las grabamos, eh, este, me dijo, vamos a hacer una sesión de fotos. Y vamos a lanzarlas, y vamos a subir a esa plataforma. Entonces, ya ahí dije yo, me daba mucha vergüenza, la neta. A mí me daba mucha vergüenza. Porque, pues, no, bien cantados no estaban, la verdad. O sea, estaban ahí como, como Dios nos dio licencia. Pero, pues, eran canciones mías. Sí. Y ya, y este, y lo que pasó, que esa rola empezó con un chorro de vistas, porque un vato, eh, la comparó con una de Grupo Firme. Ah, caray. Y cuando Grupo Firme andaba más, más hizo. Sí, señor. Yo creo que ahorita andaba más. Sí, porque tiene hace, hace tres años, digo, estaba mirando por ahí, entonces. Sí, sí. Entonces la compró y dijo, es que son iguales. Sí. Y como la mía se subió primero. Ajá. La mía se subió primero. Decía, no, es que este vato se la robaron. Y luego me habló. Dijo, oye, voy a hacer un pinche TikTok donde voy a decir que esto y esto y esto y esto. Sí. Y ya le dije yo, pues, hágalo. Sí. Le dije yo, no creo que. No, es un pinche pedo grandísimo. El celular, no, a mí no me dejaban de llegar mensajes y que se la robaste tú y se la robaron. Bueno, este, la, la rola, la otra de Firme la habían hecho, pues, ahí estaba registrada el nombre de Uciel Payán y, y de Edwin Cass. Ajá. Y, y canales de chismes y empezó a agarrar muchas vistas la, la rolita, ¿va? La concejita, sí. Este, al grado de que, de que a mí me llegó a hablar Uciel Payán. Ah, caray. Uciel Payán ya me, me echó una llamada. ¿Directamente? Este, primero me echó una llamada y yo no contesté y luego ya unos mensajillos. Y luego ya otra vez hablamos. Sí, señor. Y, y ya me dijo que, pues, que, que, que onda, ¿va? Que él tenía mucho con, con esa canción, que esa canción tenía como cinco años. Sí, señor. Antes de que se subiera, dijo, este, que, que no, 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 nomás que él decía que no era cierto, que no era cierto. La verdad, sinceramente, la tonada está igual. Si usted se puso a comprarla, pues, la, no, no, yo, verdad, ya es que no. La tonada está igual, este, para que la gente que la, que la quiera buscar, se llama Plevitas Modernas, la mía, y la de ellos se llama Hierba, Polvo y Algo, algo así se llama, pero la canción no fue, no fue relevante, o sea, de ellos tampoco fue relevante, pero a veces tiene como dos millones de vistas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, pero, pero pues ya ahí el vato me dijo que, que tenía como cinco años esa rola y que, pues, que no me emocionara, que así, así, que, que nada que ver y, y que ahí estábamos y que, 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 que por favor, pues, ya dijera que no se metieran con él y la chingada, porque, pues, le estaban echando, ¿va? Sí, señor. Y yo no quise, pues, alegar mucho, pero la realidad es que esa canción y mi compa Ever, Ever Mandato y Leo de Mandato, saben que esa canción tiene fácil unos ocho, diez años. Sí, exacto. Había, este, el proyecto de Grupo Mandato, era para ellos esa canción y se iba a relanzar después de que se perdieron un ratito. Sí, señor. Se iba a relanzar con todo, hace unos ocho, nueve años, algo así estamos hablando y este, y esa era la canción que, que se iba a lanzar y este, ya estaba hecha y, y, y por ahí, pues, pues, no, al último tuvieron un choque por ahí con, con la persona que iba a ser su representante con, con, pues, no sé, pues, con la gente que iba a invertir en el proyecto porque sí era algo grande, se venía algo grande con ellos y, y ya ese disco nunca, nunca salió, venían más canciones y todo, este, pero nunca salió y esa canción, no, le digo esa canción desde cuando, desde cuando es, esa canción es por allá de la época de, de mi plebita chacalosa y de toda esa onda, o sea, esa canción ya es muy vieja, yo la hice hace muchos años. Sí tiene la, la tona, sí, 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 como le dije, ¿sabes cómo sí la llegué a comparar con el estilo de mandato? Era para ellos, era para ellos y yo se lo digo aquí, antemano de esa canción, era, era para ellos y, y ya cuando se iba a relanzar el proyecto, pues, esa era la que iba a salir, puse el payán, se me da que estaba en la secundaria, cuando ese rollo, o sea, le digo, o sea, nada que ver, a lo mejor, este, pues, yo ya tengo mis añillos, o sea, entonces, este, pues, él es mucho más joven que yo y, y, este, y, pues, para, era para ellos, entonces, yo ya no le quise, no le quise mover, este, porque por ahí también mi compa Jerry de los buitres me decía, vamos a moverle, le digo, qué vamos a ganar y no tengo ni un peso partido por la mitad, le dije, o un abogado, o algo. Pero, ¿cómo para, para reclamar derechos o cómo? Sí, pues, es que para todos se necesita billetes, Martín. Sí, sí, o como no, oiga. Para todos se necesita billetes y, y, este, y, pues, un juicio de esos, pues, una persona como yo, que tenemos un trabajo promedio, pues, no, yo no me lo puedo costear, o sea, yo no pude invertir cuarenta mil, cincuenta mil pesos en, en un abogado y a ver si pega. A ver, es un a ver. Y, pues, aparte, pues, no íbamos a competir con, con alguien que, que está igual al mismo nivel que yo, o más o menos, pues, estábamos con el grupo, este, más, ¿cómo se dice? Más influyente de ese tiempo. De ese momento. Sí, y, este, pues, ahí pegado con, conocí él también, ¿verdad? Sí, señor. Y, pues, no, yo, la verdad, yo no le quise mover a, a esa demanda ni nada de eso, pero, sí, pues, ahí quedó para la anécdota que, que. Y, está bueno, oiga, ¿verdad? Dios que no me lo esperaba. Que, que la rolita ahí andaba sonando haciendo ruido. Ah, se hizo un pedo, la verdad. La, la neta, yo, así como que ya llegó el momento en que dije, ya, ya, que le paran a este chico. Pero, pues, yo tuve la culpa, yo abrí primero la boca. ¿Cómo? O sea, porque yo le dije al vato que sí, sí, era el video. O sea, yo le dije, me dijo, lo hago. Adelante. O no lo hago. Y mi compa Mike me dio un saludo al güey. Este, él, él es un influencer que, que es del regional mexicano. Y me dijo, lo hago o no lo hago? Hágalo. Y ya lo hizo. Y, y fue cuando tronó al pedo. Y ya se sumaron otros y, y más raza y más canales de chisme. Pero, bueno, ya quedó para la anécdota. Y, como quiera, ya se enteraron que existimos. Sí, yo, la verdad, yo creo que es algo ahorita, en este punto, para ustedes, me imagino que es algo bueno, ¿no? Porque, pues, ya lo pintó en un mapa, pues, poquito más fuera de aquí. Pues, sí. Y, y, y yo lo que hice ese tiempo que se manejara como Grupo Casualidad, Grupo Casualidad, y ya sonó ahí por, más o menos, ellos el, el nombrecillo. Sí, señor. Me hice de buenas amistades, también por ahí, este, mi compa Jerry de los buitres, baterista de los buitres, este, me dio unos consejones bien buenos en ese tiempo y me dijo que no me agüitara y, y este, porque yo sí, ya llegó el momento en que yo sí quería cerrar mis redes sociales y acompañarme. Entonces, si esto estuvo seria, pues, la cosa. Ah, pues, sí, es que también había, hay mucha gente que los apoya a ellos, mano, entonces, este, pues, sí me echaban mensajillos ahí medio, y yo decía, no, pues, ya me voy a calmar. Y, 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 y no, este vato me, me dio buenos consejos y, y por ahí, este, incluso ya me tocó después conocernos en persona y echar un taco juntos con todos los buitres, que la neta son unas gentes, este, finas, así, de veras, este, compartir el pan con ellos fue una de las mejores experiencias y, y ese chismecillo fue el que nos llevó a hacer eso. Bendito Dios, es que como dice, ¿no, oiga, no, no hay publicidad mala? Sí, no, no, la verdad que no, pero, pues, sí, esa fue una, una experiencia que, pero, pues, ya le cerramos ahí. El ciclo. El ciclo y ya seguimos con lo de nosotros. Bendito Dios, oiga. Y ya, cerrando ese ciclo, que, 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 que buena anécdota y que no tenía ni, 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 ni planes, dije, pues, pues, ¿cómo va? Pero yo, yo tenía la, la idea de que venía por el ticto de, de, pues, de que le hubieran hecho un tren o algo así, pues. No, no, totalmente fue por el chisme, antes de eso la canción tenía 600 vistas, este, se hizo, ni siquiera se hizo un video oficial, se hizo como un video lírico. Eh, sí, 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 sí. Y, le digo, era algo, un proyecto aquí muy, muy mío, muy, para tener yo unas canciones. Como una caladita también, hasta cierto punto. Sí, sí, eso fue antes de iniciar con el grupo y, este, yo tenía ganas, pues, como de hacer unas guillitas, de grabar mis canciones y tenerlas ahí para enseñárselas a, a quien se ofreciera y. Sí, señor. Por ahí hay una canción muy buena que se grabó junto con ellos, que, que yo siempre he dicho que esa es una canción infravalorada, se llama Soy un Ardido, la grabamos también en el, en un disco de, de Grupo Casalidad, y, este, y ahí se apresan ni sus luces, ¿ah? La otra fue la que generó. Es que el pinche imitote y el morbo, oiga, ¿cómo pegan? Sí, no, sí, la verdad, sí. Y, pues, sí, así, así pasó aquella onda. Oiga, y, y ahorita, antecitos de, de, de mentar de, cuando estábamos hablando de las cámaras, de mentar algo que había hecho por Culiacán, ¿se refería a lo que fue conservando ella o era algo otra experiencia? ¿De, de los videos? Sí, señor. Ah, pues, eh, los videos, este, que fuimos a hacer para allá fue toda una experiencia. ¿Por qué? Porque desde que llegamos a la casa, pues, la convivencia primeramente, ¿verdad? Ándale. Y ir a hacer los videos, pues, nerviosos y todo el rollo, y luego de ahí conocer un poquito de Culiacán. Al otro día nos vamos a, a Mazatlán, pasamos una noche ahí en casa de, de Joy, el, del dueño de cantaritos, este, le digo, las atenciones al 100. Y, y ya vamos a, al, al bar a tocar al otro día. Ajá. Y ahí fue donde nos tocó vivir una de las mayores experiencias, porque había muchísima gente, mano. Entonces, un antro, a lo mejor cuando estás en un escenario grande y ves mucha gente, pues, no te impacta tanto. Pero cuando estás en un antro y el escenario no es tan grande y andas abajo en las mesas con la gente, se hace un desmadre. Entonces, fue pasarla, uff, así bien cabrón, la verdad, sí, sí, fue una experiencia muy diferente y entre muchas cosas que, que nos pasaron durante el camino, o sea, nos pasó, este, por ahí, por ahí, este, que se nos olvidaron unas cosas en Culiacán y ya nos andábamos regresando y, este, cosillas así, pues, normales de, de un viaje, toda la experiencia nos topamos con unos morros ahí en el malecón que traen guitarras y, y los de Puerte Gallardo ahí andaban aventándose un tiro ahí. Peleando. Ya no quieren saludar a los cabrones, ¿verdad? Porque ya son famosos, pero. Ay, cabrones. Saludos para los viejos. Ahí, ahí. Este, y, y así, oiga, un tema que inventamos ahorita fue el de, el de, el de Durango, que está poquito estancadón, oiga, ¿a qué cree que se le atribuye a eso y cómo podamos darle una patadita para que se levante, pues, porque dice usted, de veras, hace cuántos años que no, 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 no sé, no suena como es debido. Pues, yo creo que sí estamos, pues, estancados, estamos, yo creo que el primer punto que yo veo aquí es una mezcolanza de, de subgéneros, porque todo es regional mexicano, como le dicen ahorita, ¿verdad? Este, entonces es muy difícil que, que por decir aquí saliendo los ranchos Durango, este, todos tocan sax. Sí. Y todos puros sax. Y luego nos volteamos para el otro lado y ya es un guitarrero para el otro lado. Y, y luego los norteños aquí en, en la mancha aquí en Durango, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, y luego le damos para allá y es tamborazo. Entonces, es un pedo, ¿verdad? O sea, aquí hay mucha, mucha mezcla de subgéneros. Ese es un, ese es el principal problema. Yo, yo me acuerdo que, que para allá, para Culiacán, para Sinaloa, cuando el pasito duranguense estaba en su máximo apogeo, ahí ni sus luces, o sea, la verdad, la realidad es que ahí seguían haciendo música como tienen su cultura de, de los corridos, ¿verdad? Lo mismo en Monterrey, a lo mejor en Monterrey por ser una metrópolis y les pegó un poco más, pero pues grupos como pesado, como intocable, como la firma, este, seguían sonando, ¿verdad? Sí. Seguían sacando su música muy de culto y este, y acá en Culiacán era lo mismo, estaban, este, generando carreras los nuevos rebeldes, en el que manorteño, ellos nunca se, nunca se fueron que, vamos todos a tocar duranguense, como aquí, llegó la fiebre del duranguense y vamos todos a tocar duranguense, este, ahora llega la fiebre del sax y vamos todos a hacernos sax, ese es el pedo, uno de los principales problemas aquí en Durango yo veo ese, que o sea, que vemos que está pegando algo, que está funcionando aquí y todos corremos para allá, y, y pues hay un saludo para todos los cabrones que, que eran norteños y luego ya metieron un sax y la chingada, o sea, porque no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero ya es, es empezar un camino de nuevo, en otro, en otro subgénero, ¿verdad? En el norteño sax, que, que la verdad el norteño sax es muy bonito. ¿Cómo no, oiga? Pero el, como dijo mi papá, andarle cagando en todos lados, no, no, tampoco no es muy bueno, porque agarran una cosa y luego de veras, no, pues, está más tentador aquel porque está sonando, vámonos para allá. Y, entonces, este, se va a acabar y, y aquí los esperamos, este, es lo que le digo, o sea, también la guitarriz, ¿se acuerda cuando todo el mundo tocaba guitarra? Cuando andaba lo de Ariel Camacho, ¿verdad? Y era un guitarrero por todos lados, o sea, donde quiera había requintistas y, y salieron muy buenos músicos, eso nunca lo vamos a negar, pero sí también, o sea, y ahorita aquí en Durango muchos músicos de guitarra se hicieron norteños, o sea, ya, ya es, y es un chingazo ahorita de, de músicos por donde quiera. Sí, señor. Y hay grupos que, que yo reconozco que ya tienen sus añitos como norteños, así, con puro acordeón, como le decimos nosotros, este, pues, estilo Sinaloa, se podrá decir, o estilo, pues, Monterrey, y, pues, ahí la llevan, ahí la llevan, ya tienen sus añitos jalando. Yo me acuerdo que uno de los grupos que siempre se mantuvo en, en ese clan, este, fue Nuevos Sondeados, con un estilo. Muy, muy propio. Muy propio. Empacadores también nunca desistió. Saludos, viejones. Nunca desistió, este, y ahí andan dándose los frutos ahorita de, de una trayectoria ya de muchísimos años. De, de, sí, no, sí, nunca lo había visto de ese punto, oiga, pero, pero, qué bueno que, que, que me lo aclaró. De, de quedarse uno y que esta imagen es la que traigo hace cuanto, pues, y que esto soy yo, y no voy a andar cambiando de cosa en cosa, cambiando imagen cada cierto tiempo. Sí, le digo, o sea, pues, yo no tengo nada en contra de que toquen con sax, de que toquen guitarras. No, 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 no. Este, pero la realidad es que eso sí nos afecta un poquito. ¿Por qué? Porque, eh, ya, ya perdiste tus puntitos que llevabas con un estilo de proyecto y, y ya cambiarlo, pues, es empezar de nuevo, es competir con otra gente. Sí, andan. Este, entonces. Y llenar a otro público. Y llenar a otro público. Entonces, pues, no es lo mismo ir y, y tocar, este, digamos, a competir con la gente de San Luis, que tiene una vida haciendo sax, la gente de Chihuahua, que tienen décadas y décadas haciendo sax, este, pues, está cabrón, ¿verdad? Sí, sí, sí. A que tú que tienes un norteño sax de hace dos, tres años, pues, está, está, es difícil, pero, pues, tampoco es imposible, o sea, tampoco es todo, como puede llegar un chingazo, o sea, no, no digo que, que estén mal. No, 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 pienso yo, de verdad, que no está mal que toquen lo que quieran, pero enfóquense, pues. Si eso quieren tocar, métanle hasta el full, pero no que llegue otra, otra fiebrecita de otro tipo de género, entonces ya van a hacer eso a un lado y luego le van a volver a dar a este otro. Porque, pues, decir, este, como eso dijo usted, enfóquense, eso es lo que nos falta aquí en Durango, enfocarnos, enfocarnos y, sinceramente, hermano, nos hace falta ayudarnos. Yo. Nos hace falta ayudarnos, porque aquí no nos gusta hacer un dueto con fulano ni con sotano, porque este es menos, porque, eh, yo toco más que él, porque yo ya me subía a cierto escenario y yo ya alterné con, con fulano grupo y yo puedo que sí me voy a andar reburrujando con esos muchachillos. O sea, uno no sabe por dónde está el chingazo, ¿verdad? No, no, no. Este, yo creo que ayudarnos en cuanto, en cuanto a hacer colaboraciones, en cuanto a escuchar música de, oye, este, tú compones, pásame una canción tú a ver cómo, cómo se me suena a mí. Sí. Y yo te paso una a ti si yo tengo y vamos a ver, vamos a ver cómo jala, pero vamos a tratar de competirles a, a los de Culiacán, porque miren, los de Culiacán ahorita su única competencia son ellos mismos. Ándele, o sea, ellos, el Estado, pues, entre ellos. Ahí, ahí esa mancha ahí de ellos, es su, es su competencia. Y les funciona, oiga, porque vea dónde están parados. Claro, ellos ya tienen un camino, ya tienen una vereda, tienen un, un cierto tipo de reglas que se tienen que seguir, el grupo pega una canción y luego saca esto y luego hace dueto con fulano consultando y luego le sacamos su visa, nos vamos, recorremos todos Estados Unidos, nos traemos un chingo de dólares y el año que viene lo que sigue. Y le invierten más todavía, ¿por qué esos viejos le invierten o chingadera? Entonces, es, es algo que nos falta aquí en Durango, ¿verdad? O sea, tenemos que, pues, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Yo siempre he dicho que, que la unión hace la fuerza y, y este, por ahí, por ahí va, es el camino, este, seguir exponiendo nuestro trabajo, le digo, como todas las ideas que tengamos, sacarlas a flote. Entonces, miren, no, no pasa el no, ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no? Oiga, pues, ¿qué, qué, qué más se puede esperar? Que le digan que no, fulano, mangano, sultano, ¿qué tiene? Pero a lo mejor de veras, de diez carajos, ¿uno? La, la verdad, sí, mire, nosotros, eh, yo he visto que, por decir últimamente, gracias a Dios, mucha gente de aquí de Durango sí está yendo a grabar más a Culiacán. Tanto conservando, como estudio, como, y síganle intentando, algo tiene que tronar. Y, y también otra cosa, de que uno más, el ir a grabar, oiga, también el revolverse con esas, esas personas de pa' allá, pues, ya se les, se les influye un tantito de perdida, cambiarse poquito el, el chipsito, pues, de, de, de que mire uno todo aquello, se queda con los ojos cuadrados, y entonces venir aquí y meterle chingados también. No, sí, y es que desde la mentalidad, mano, o sea, este, aquí tenemos una mentalidad, pues, hasta cierto grado pobre, ¿verdad? Porque, eh, no, siempre que viene alguien de allá, pues, casi le besamos los pies. Ay, es que son unos chingones y aquí no valemos pura chingada. Lo decía Manu, Oscar, que, 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 que veras, viene alguien que diga, no, pues, fulano de Culiacán, llena. Y, 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 y toca alguien de Durango, y no, pues, son estos. Sí, pues, sí le digo, o sea, por ahí, sí vi ese episodio de, de Oscarín de, de Porte Fino, y la neta tiene mucha razón, o sea, y Porte Fino, para mí, mi respeto, es un proyecto que lo está intentando bien chingón y que le están echando, le están echando un chingo de ganas y, y ojalá y les, les pruebe y abran una breda de ahí de, de que siga más gente detrás de, detrás de ellos, ¿verdad? O sea, de, de aquí de Durango, artistas. Sí, señor. Grupos, porque, pues, el talento lo hay, Manu, yo he visto mucha raza que. No, por talento no paramos, oiga, verdad de Dios que no. Tiene muchísimo futuro. Y, y donde menos lo esperan, ahí va a estar el chingazo, ¿sí? Yo creo que ya no se tarda mucho en que, en que, Tone, por ahí mi, mi copa José Villarreal, se aventó un chingazo nomás que, pues, le faltó, yo creo que a lo mejor seguir el caminito, pero ya la llevaba de. Pero qué madraso. Ya la llevaba de ganes. Que ahorita se publicó, bueno, lo, lo subí el episodio de él, oiga, pero no, se me olvidó publicarlo, yo creo que ya hasta mañana, pues, ya bien tarde. Sí, no, pero sí, José es bárbaro y, y no, la verdad es, eso es un aviso nomás, como por ahí dices, ¿verdad? ¿De qué? Ándale. Es un aviso y, bueno, le digo, talento hay. No sabíamos que el chingazo iba a llegar de ahí, de, de Ignacio Allende, Guadalupe, Victoria de Uruguay. Yo no sabía que él era de aquí, oiga, yo cuando, él, a él me lo, me lo presentó un muchacho que estaba conmigo ahí en la, en la feca. Saludos al muchacho, por ahí nos ayuda con la edición también. Y, y yo no me la creía porque yo pensaba que era por ahí desde, del otro lado o algo así. El estilo que trae sí está muy, muy al estilo de esos, de esos de para allá, pues. Sí, no, pero, pues, el, el chavo se jaló con, con esa rolita. Y, oiga, y qué madras. Y, sí, y, no, de donde quiera, y, pues, le digo, es un aviso y, y por ahí a lo mejor, este, José, José ya tiene más o menos un caminito y, y nosotros debemos seguir los aciertos que tuvo José, ¿verdad? Sí, sí, sí. En, en ese aspecto, le digo, pues, los músicos de aquí de Durango, este, pues, prometemos mucho y hacemos poco. Ese es el prometemos mucho y hacemos poco porque, como le digo, dicen, se vienen cositas, se vienen grabaciones y, pues, yo nunca veo, nunca veo. Es que el chiste, no, como dice usted, dar avisos, pero avisos de, 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 de estos o de aquellos. De estos me refiero a, como dice usted, se vienen cositas y avisos, ahí tal que dio mano José Villarreal. Sí, ándele, dé sus músicos, con la música, o sea, que, que, que salgan. Yo ni cuenta me había dado y quién sabe cuándo iría conservando él. De repente, pues, allá se apareció y de repente por ahí salió. Sí, señor. Y, y así debe de ser, oiga, pues, este, no estar avisando, hay que hacerlo. Y que, que los avisos se den de que la gente esté viendo las cosas. Sí, no, sí, pues, ahí, este, todo, de todo es bueno, o sea, digo, pues, intentarlo por, por varios lados. Aquí hay buenos estudios y dónde sacar música y hacer videos en vivo y, y vayan y, y traten de, de grabar esto, de grabar lo otro. Y si les da curiosidad grabar por ahí, y una pinche cumbia chance y sea esa, y si quieren corridos, o sea, váyanse ustedes, inténtenle. El chiste es intentarlo ahí. Hay mucha raza que lo esté intentando aquí y ojalá y, y les vaya bien, este, que destapen una brecha, pues, por ahí, que, que abran un camino para los músicos duranguenses, porque la verdad, mmm, tanta mezcolanza de subgéneros nos ha afectado mucho. La etiqueta del pasito duranguense en toda la República Mexicana es muy difícil que nos la podamos quitar. Sí. Siempre nos relacionan con, con ese tipo de música. El pasito duranguense. Que la verdad, pues, no fue música mala, la verdad. No, 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 no. Y, y sí, pues, sí, sí, sí dio, dio buena, como le dijera, pues, de que había algo, pues. Quiere usted que no, de todos modos, Durango sonó con eso. Sí, sí, sí. ¿A dónde no llegó? Entonces, pues, ahorita la despegarse de esa etiqueta ha sido difícil, ¿verdad? Los músicos que, que se dedican a, a ese tipo de música todavía, pues, ya, ya pasó el tiempo, ¿verdad? Ahorita, la, lo que estás hablando es otra cosa y es por algo, o sea, cada cosa tiene su tiempo y cada, cada música tiene su momento. Entonces, yo por eso no le hago el feo ni, ni a la música nueva que está sonando, ni a los corridos tumbados, ni, ni a nada, porque por algo, por algo está sonando, por algo está funcionando y le digo, cada música, este, tiene su tiempo, cada, cada artista tiene su, su momento. Y, pues, hay que confiar en que si hacemos bien las cosas pronto, aquí en Durango vamos a volver a, a, a por ahí a dar de qué hablar, ¿verdad? Es que hay todo lo necesario, oiga, talento hay, y usted acaba de decir, hay muy buenos estudios, no, vamos a decir de que, ay, es que no lo hago porque, pues, no, no, no hay dónde. Hay muy buenos estudios, hay tal señor Gómez que no les va a dejar, no, no, usted no va a dejar mentir que, que está buen perro el amigo para hacer su trabajo. Sí, no, no, la verdad, y, y hay más, o sea, por mencionar gombas, hay muchos más estudios aquí, este, pero sí, o sea, hay dónde sacar, hay dónde producir, hay quien hace videos en vivo, hay quien hace videos oficiales, o sea, tenemos todo el material para, para salir adelante, pero pues sí nos falta, pues, buscarle, ¿verdad? Le digo, atinándole uno se tiene que abrir la, la, la brecha, y le digo, pues ahí los duetos, este, pues que no se den nomás entre los que tienen muchos seguidores, en los que ya traen, o sea, hay que, hay que conjugarnos todos un poquito, a lo mejor no saben si, si uno chico se junta con uno grande y, y de ahí está el, el chico le, le pega un, un toquecito bien bueno al grande. No, no sabemos, no sabemos, este, a mí es algo que me gustaría intentar y, y ya estamos por ahí en pláticas y en planes con, con camaradas, ¿verdad? Un poquito de todo, de intentar un disquito en vivo, o sea, puros duetos y, y grabar así con varias razas, a ver qué sale, ¿verdad? O sea, el chiste es intentarlo, ahorita pues nadie lo ha hecho aquí en Durango, pero pues vamos a ver cómo sale, a lo mejor no sale bien, a lo mejor sale mal, pero ya le hicimos la. No, y intentarle, así como lo avienta una vez, avienta y lo va a traer, y es que todo eso, pienso yo que son, como dicen, los boletos de la lotería, y entre más, 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 más oportunidad tiene, cada quien le aporta un granito que, que pueda ser bien especial, porque uno no puede decir, yo tengo la fórmula para una canción que va a pegar. No, pues eso no, no, no está escrito, no está escrito, esto no se sabe qué va a pegar, y, y como usted lo dijo, pues a lo mejor por estadística puede que nos llegue, nos llegue el éxito, ¿verdad? O sea, es como estábamos platicando el ingeniero y yo el otro día, y por ahí el compa Periquito, que íbamos a una tocada y que nos rentó su audio y íbamos todos juntos, a ver, este, que por estadística en Culiacán, por eso pegan, ¿por qué? Porque a diario en Culiacán digamos que se graban en un promedio de 25 canciones, ¿sí? En todos los diferentes estudios, es más, en todo el estado de Sinaloa, pues una tiene que sonar, ¿no? Una de esas 25, una tiene que ser buena, si todos los días a diario se graban 25 canciones, ahí de ahí, de en toda la semana tienen que salir uno o dos éxitos, entonces, la siguiente semana se vuelven a grabar otro chingazo, y ahí nos vamos, y es lo que tenemos que hacer aquí en Durango, o sea, grabar y grabar y grabar, llevar las ideas a cabo, este, tratar de hacerlo lo mejor posible y que las cosas, este, se vayan dando, y por lógica, por estadística, pues usted sabe, tiene que salir una, algo, 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 tiene que salir una, una, una buena. De tanto tirarle un día le pega uno, de tanto tirarle un día, un día tiene que dar uno el chingazo y pues por ese lado. Y no, pienso yo que no limitarse a, a decir yo, no, pues es que no grabo porque no tengo tal cámara, no tengo tal audio, no. ¿Por qué? Porque ¿cuántas canciones no hace Dabo el caso que se le invierte un billetón, oiga? Pero pues ahí nomás quedan, pues no, 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 no figuraron. Hasta ahorita grabándose con la guitarrita y subirlo al TikTok es todo. ¿Qué pasó con esa canción, corrido? El del mentado, ¿cómo se llama? Y en el radio un cochinero. Era un pinche video más horrible que la jodido, oiga. Sí, pues sí, o sea, era un vato con una guitarra. Ándele, ¿y qué no hizo? Y anda comiendo bien ahorita. No, y sí come bien el amigo, se nota. Este, entonces es lo que le digo, o sea, todo puede, todo puede pasar. Bueno, es que aquí también nos hacemos mucho monos con tranchetas, o sea, no, es que yo no le hablo a fulano, porque no, es que yo, la neta con ese güey, déjense de cosas, o sea, la neta, la neta no, no somos tan interesantes como para. La verdad de ellos que no. Para perdernos así, este, el ánimo, hay que quitarse ese ego de que yo, yo las puedo más que tú y yo soy más chingón que tú y la verdad eso no es cierto, o sea, cada quien, todos los grupos aquí en Durango y en todas partes, por muy mal o que feo que toquemos y por, todos los grupos tienen algo bueno. Exactamente. Todos los grupos hacen algo bien, a veces es un elemento, a veces es la forma de trabajar, a veces es el repertorio, a veces es la forma de animar, pero todos los grupos tenemos algo que aportar, algo bueno. Y eso, y eso me lo enseñó un amigo, este, voy a hacer su nombre, pues el compacho y va, compacho y ingeniero de nosotros, Chuy Ibañez, siempre me dijo eso. Y yo al principio era muy regeo con eso, decía que, ah, jodido, esos güeyes valen madre y no es cierto. Pero no, todos los grupos tienen algo que aportar. ¿Cómo no? Oiga. De todos los grupos se puede aprender algo. Este, entonces, este, como le digo, hay grupos que son muy buenos para animar, hay grupos que son muy buenos para, para sacar el repertorio, tienen un buen repertorio, grupos que musicalmente son muy chingones. Y este, y eso no te asegura el éxito, ser, ser un chingón tocando, pero pues es un pasito, ¿verdad? Entonces todos tenemos algo que aportar y le digo, a lo mejor unos tienen unas cualidades y otros, pero, pues por ahí, pues se puede dar algo, ¿ah? ¿Cómo no? Oiga. Se puede dar algo, entonces, es lo que a mí me, me incomoda, no, es que este vato no graba con este, porque este ya tiene esto y estos vatos no tienen nada. Una vez me tocó escuchar de que unos muchachos por allí les hicieron el feo, nomás porque las otras personas ya habían ido a grabar conservando y dije, qué pendeja es. No, 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 la neta, eso, y yo se los digo, yo ya fui conservando y eso no te asegura el éxito, o sea, yo llegué de allá y me han pasado los meses y de todos modos sigo tragando frijoles con tortilla y sigo siendo la misma persona y todos los de grupo somos igual. Este, no es, no, ya por eso no nos vamos a sentir la, la divina garza, ¿va? Y si, si hay un, si, yo le voy a decir la neta, si alguien quiere colaborar con nosotros, este, con Grupo Casualidad, aquí estamos a la orden, siempre y cuando a mí me guste la rola. Ándale. Y siempre y cuando conectemos, si yo veo una buena rola, este, y conectamos, adelante, le voy a decir por qué pasó esta situación. Yo escuché un, un, un video, un video de una rola grabada en vivo con guitarra. Era en el canal de mi compa Paco Tor, de Pariente, Pariente Fims, así se llamaba. Y la rola estaba bien perra, mano. Estaba bien perro, no, 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 así dije yo, güey, esta pinche rola está con tu. Y salió la rola y se empezó a mover poquito, pero no se movió lo suficiente. Y yo dije, le voy a mandar un mensaje a esos vatos. Eran los de Porte Gallardo. ¿Qué? Le dije, ¿qué onda? Le dije, ¿sabe qué? A mí me gusta esta canción, nosotros tenemos un orteño, así ya está, y me gustaría, este, grabar la dueto. Sí, señor. ¿Cómo ven? Y no, en corto, no, más, más se tardaron en, más me tardé yo en escribir lo que ibas a encontrar. En corto, en corto, dijo, vamos a grabarla. La ensayamos, armamos, este, ahora era guitarra sin orteño, una combinación que hicimos. Fuimos con gomas, ahí le echamos, este, la grabación, le grabamos un videíto, y la rolilla, pues, salió chida. Sí, sí, sí. A lo mejor no fue un putazo, pero ya se hizo una colaboración y, y se dio de qué hablar, y, y pues, ahí en YouTube sí tiene como sus diez mil, ahí ya, 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 ya salgo. Ya salgo ahí, este, y en, también en Spotify ahí con ellos tiene más, ellos como tiene como unas cinco mil, y con nosotros tiene como unas dos mil. Ahí, entonces, ya ahí, esa rolilla, este, sonó, sonó chido, este, estilo rancho se llama, para la gente que la quiere ir a ver, pero ya sonó. Ándale, ya. Y, y eso fue, podemos decir, otro aviso, que, de que se como hacen con malachis, y las cosas se dan, las cosas. Sí, y ahí, yo los conocí a esos vatos, y la neta, son a toda madre, el, este, el compa Quileo, y, y Jacilito, son a toda madre, y de ahí, este, conjugamos, y nos hicimos camaradas, y hasta, hasta Culiacán fuimos a parar juntos, fíjese. Bendito Dios, oiga. Fíjese, este, pero de ahí nos hicimos camaradas, y, y no nos conocíamos. Ándale. Y, y que de allí, pues, me imagino yo que, pues, nacen más cositas, pues, de más adelante. Sí, no. Oiga, más planecitos, más, más cosas buenas. Sí, este, esos vatos ahorita andan para Sonora, pero hay planes con ellos, y, y ahorita les anda yendo chingón, va, porque, porque andan por allá con una compañía, y andan, andan, pues, metiéndole, metiéndole bien. ¿Son de aquí allí? Esos camaradas son de aquí, bueno, ellos son allá criados en la sierra. Allá de Pueblo Nuevo. Acá para la del salto, para acá. Sí, allá para adentro, allá, son de la mesa de San Pedro. Ah. Son, eh, para la gente que no sepa, ellos son sobrinos de, de Leo y Deber de Mandato. Ah. Este, son. Oiga, ¿y qué pasó con Mandato? Todavía, todavía existen, pues, el cuadro, oiga. Este, pues, ahí andan armándose, hermano, pero andan agarrando el, el nombre de, de Estallido Norteño, que era el proyecto anterior que ellos tenían antes de hacer Mandato. ¿Y por qué? Pues, si Mandato ya tiene su nombrecito. Pero Estallido Norteño tuvo un nombre más grande. Este, en aquellos años, va. Sí, señor. Estamos hablando del principio de los dos miles y, y finales de los noventas. Dijo, dijo, dijo una amiga, yo te he notado, ni los huevitos de mi papá de entonces. Este, es una nostalgia para la gente más grande. Ajá. Este, ellos pegaron un chorro, hermano. O sea, a lo mejor Mandato sí tuvo sus, sus manos madrazos. Sí, sí, sí. Porque. Y muy bonitas canciones, oiga. Verdad Dios que sí. Y aquí, pero aquellos vatos, este, cuando fueron a Estallido Norteño y la raza no me va a dejar mentir. Ajá. Fueron un putazo, hermano. Fueron algo increíble, o sea, de llegar, este, con una compañía muy grande, de abrirle conciertos a Juan Gabriel. Caray. A Banda El Recodo. Gente así, pesada, ¿eh? Entonces, esos vatos tienen una historia bien grande, la neta. Esos vatos, mis, mis respetos y mi admiración para ellos, pero en aquellos años, Estallido Norteño sí marcó una pauta. Se andaban ahí dando chingazos con los tiranos del norte. Era música de ese estilo y, y por ahí, o sea, les llegaban canciones de compositores que a nivel nacional la estaban rompiendo. ¿Y qué pasó allí, oiga? Ahí, pues, este, se entró la fiebre del Duranguense y ellos no le quisieron entrar y se apagó. Entonces, ahí entró la fiebre del Duranguense y, y se apagó y se apagaron y ya resurgieron como mandato. Ya después de varios años resurgieron como. ¿A usted le tocó el apogeo de lo que fue el Duranguense, oiga? Sí, la verdad, sí, no, y no me da vergüenza decirlo, pues, yo empecé de músico tocando Pasito Duranguense. La neta, ahí en mi rancho yo empecé tocando en grupos de, de Pasito Duranguense porque, pues, era curioso y me gustaba la música y lo único que había era eso, el grupo de ahí del rancho. Eso, le pregunto por qué, porque va a otra preguntita. De eso, ¿opacó, podemos decir, a los que ya había? Sí, sí, totalmente. Sí, fue una locura, o sea, cuando Pasito Duranguense, o sea, todos, toditos, empezamos a escuchar esa onda, la verdad. No, no es una mentira que fue una fiebre nacional. Sí, sí, mundial, oiga, porque el otro día estaba viendo por ahí, fui con el señor Cristian, que por ahí maneja Patria 81, y me enseñaba unas fotos, oiga, de donde andaba el señor José Ángel Medina, en Japón, y, y, pues, ahí la chinita con su, con, con, Japón, chinita, este, con sus sombreros así, arriscados para arriba, y bien vestidos. No, pues, fue algo, fue algo, fue un movimiento bien tremendo, la neta, y, 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 este, y, pues, yo, yo sí me acuerdo que iniciamos con, con esa música, este, escuchar a, a Montes de Durango, a Lacranes, a, a Lamento, que fueron los más fuertes, a Macizo, Atardecer, este, si estaba pesado, y, y, pues, todos queríamos tocar lo que ellos tocaban, la neta, cantar como ellos cantaban, y, y yo me acuerdo que, pues, un primo y yo, este, por ahí andábamos en un grupillo, y, y andábamos queriendo tocar igual, y, 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 y la verdad, este, a mí sí, pues, sí me gustaba, va, pero nunca, nunca había un futuro yo ahí, porque el Duranguense siempre fue una música que sí se le necesitaba invertir dinero desde un principio. ¿Cómo? Por, básicamente, por los teclados. Sí. Este, un grupo que no tenía para comprarse unos buenos teclados, no sonaba igual. Sí, sí, era una diferencia, pues, muy grande. Ajá. Y ahorita cualquier, 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 la diferencia con el norteño. Ajá. Es que cualquiera persona, digamos, aquí en el estilo de Durango, con acordeón de piano, ajá. Ajá. Ya te da un gatacillo, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es más diferente. Ajá. Un acordeoncito más sencillo da un gatazo. Ajá. Pero en aquel tiempo, no, pues, si no traías el, el Roland Phantom y el Core N64, no me acuerdo exactamente cuáles números eran, pues, no sonaba la, la moniquita y el, así, ¿verdad? Pero, pues, la neta, sí fue una influencia, bien. Yo os lo digo porque, pues, nosotros pobremente, pues, teníamos unos tecladitos muy sencillos y, pues, no sonaba igual, ¿verdad? No. No sonaba igual. A lo mejor se puede dar un caso, ¿verdad? Así, extraño de que un grupo haya pegado, pero sí le tenían que invertir desde un principio para. Y, pues, me imagino que baratitos no eran, ¿verdad? No, no, en aquel tiempo era. Como, ¿cuánto le valía, oiga, en aquel entonces? Uy, yo me acuerdo que una vez nos vendían un core patubear. ¿Qué era el que? Se usaba patubear. Ajá. Eran veintidós mil pesos. ¿De aquel entonces? No, mano, entonces, ¿cuándo, cuándo comprábamos nosotros, son los muchachos de la secundaria, un teclado de veintidós mil pesos? Que ahorita, ¿cuánto le atenté que, un ejemplo de lo que, de que fue en aquel entonces veintidós mil pesos? A lo mejor eran como unos sesenta, más o menos, haciendo la transacción, más o menos unos sesenta mil pesos. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo le, cuándo le echábamos nosotros cuentas a, a comprar eso? Si compramos la tambora de la más corriente batallando, porque. ¿Eran como que un teclado para cada? Pues eran, no, eran teclados que traían muchos sonidos, pero. Ah, era uno nomás por agrupación. Pues a lo mejor es, es que eran dos teclados para hacer el acompañamiento. Ajá. La tuba y la chalcheta. Ah, de qué. Eran dos diferentes de ahí, y luego otro, o otros dos para la melodía. Entonces era. Entonces era. Sí, y luego, pues aparte todavía traer batería buena, tarola buena y sonido bueno. Entonces pues estaba, sí era difícil, la verdad. O sea, yo me acuerdo que en aquel entonces. No era barato un proyecto de eso. No era barato, no era barato tener un proyecto de eso. A lo mejor aquí en la ciudad, este, pues era más rentable, ¿no? Pero yo me acuerdo allá en el rancho, este, que no, no se podía competir, porque iban los grupos, por decir digamos, cacique. Yo me acuerdo que un grupo que se llamaba cacique. Me tocó escucharlo hace pocón en el Nayar, que, que también estaban diciendo que, que como que se estaban volviendo a. Eh, jugando con la nostalgia de la gente. Pero en aquel tiempo cacique sí pegó mucho. O sea, aquí localmente pegó bastante. Cacique de la sierra. Cacique de la sierra. Y este, y iba cacique allá en mi rancho. Ajá. Y yo me acuerdo que una vez les abrimos con nosotros, ¿va? Sí. Ah, pues qué diferencia, hermano. Un mundo de, de diferencia, la verdad. Y aparte, pues más, más músicos que uno, más grandes, este, pues chingón sonaba, ¿va? Y uno, pues con las aspiraciones de, de poder, este, ser músico. Pues es que, no sé, o sea, desde muy pequeño se motiva uno con, con esa ilusión y, y ve uno, gente que anda más arriba y dice, un día y un día y, y a ver si se llega ese día, ¿va? A veces no se llega. Eso fue, pues, bueno y, y, y ahorita mal porque fue muy pasajero eso, ¿va? Se apagó y se apagó. Ah, pues sí, también se apagó y se apagó. O sea, sí, sí, nos empezaron a, a meter la, la música allá de Sinaloa. Volvemos a, a tomar el tema. Y se apagaron. Sí. Se apagaron. Y aquellos sí no han dejado de. No. De meterle desde aquellos. O sea, yo creo que el Durán ese tenía su fecha de caducidad. Sí. Porque grabaron muchos covers. Sí, sí. Se dedicaban mucho a grabar muchos covers, mucho éxito. Grupero. Ajá. Y pues tenía su fecha de caducidad, ¿va? O sea, cuando ya ellos quisieron sacar música que era original, ya era demasiado tarde. O sea, ya, ya Edén Muñoz ya andaba y Colmillo Norteño y, y los titanes de Durango que fueron el chingazo. Cuando empezaban lo alterado y eso, oiga. Sí, los buitres, el comander. Esa etapa a mí también me tocó. O sea, yo ya he vivido como tres, como tres, tres tsunamis. Fue, fue esa de, de, del pasito y luego otra Norteño Banda, oiga. Esa también le tocó a usted. Esa me tocó a mí en la secundaria, mano. Sí, yo me acuerdo bien, este, que fue cuando salió Julión. Eh. Julión. Julio Chayde. Julio Chayde. No, Julio Chayde es un chingacísimo. Sí, y hasta la fecha yo soy fan de ese viejo, era como, eh, pero la voz que tiene. Ya salieron por ahí también este, Colmillo. Eh. Colmillo y luego salió los buitres, comander, y ya, pues ahí se pegó y, y desde ahí no, no se han despegado, eh, porque ahí se han, se han ido sonando toda, toda esa raza y a lo mejor han ido evolucionando un poquito, pero. André, era la palabra que ahorita que, que han evolucionado, pero estamos siguiendo, como que ahorita yo pienso que tienen, como que ahorita un, un apogeo más, como un respetito más, pues. Sí, no, pues ya tienen un camino hecho, ya, ya saben cómo, cómo está la onda. Le digo, y aquí en Durango, pues en esos temas, en temas de, en temas de cobrar una regalía, en temas de subir la música a plataformas, este, todo eso, pues estamos en pañales, ¿verdad? O sea, si nos hace falta mucha experiencia. Mucha educación en esos temas, ahorita pienso yo, oiga, porque es muy raro el que le pregunte a usted, no, pues, ¿cómo sabes registrar una canción? ¿Cata? Sí, no, 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 pues, este, o sea, investigando, ¿ah? Sí. Investigando se, se da uno con bola y, y las personas que quieran saber, este, con gusto si yo les puedo ayudar en algo, porque yo sí sé cómo registrar una canción. André, y, y yo también, aprovechando, me ofrezco porque cuando yo estaba queriendo empezar, huevón, y Nigel me quiso enseñar de las cámaras, entonces ahorita si alguien quiere, yo también me ofrezco. Sí, 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 o sea, la verdad, este, incluso subir música a plataformas, este, hay gente que ahorita te dice, te subo tu música a plataformas y te cobro tanto, güey, no cobres nada, o sea, ayúdale a la gente. André, no sean corrientes. Sí, no, el día que alguien se le ofrezca y que diga, ¿cómo se sube la música a Spotify? Yo te digo, o sea, sí hay que pagar por poquito, pero tú mismo. No, pero son centavitos, son dólares, ¿verdad? Tú mismo, tú mismo, cuesta como unos treinta dólares subir un, subir, este, tu música, cada año. André, y es lo que le que cada cuándo, entonces, pues, le viene tocando diez centavos por lo que suban. Y nadie, nadie, tampoco, cuando yo quería subir mis canciones, nadie me quiso decir, y si me vente como unas, yo creo que como una semana estudiando en YouTube cómo era, y cómo, este, cómo se hacía, y también incluso registrar una canción, la neta, la neta a mí el que me dijo fue Rodo, Rodo el de los españoles, y si yo le puedo pasar el consejo a alguien de trabajar, de registrar con VMI, este, yo se lo puedo, pues, una editora y todo ese rollo, este, no digo que yo cobre billetes, porque, pues, no nos ha pegado nada, ¿va? Pero ya sabe uno cómo proteger, proteger su música. Otra cosa que es el registrar, lo comentaba ahí con un señor, de registrar lo que es el nombre, oiga, es muy diferente, pues. Sí, el nombre se registra en dos, aquí en México se tiene que registrar en dos asociaciones, la primera es el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, que también tiene un costo como de unos cinco mil pesos, este. ¿Registrar su nombre? Es como una marca, y tienes que hacer una reserva de derechos en la sociedad de autores y compositores, no sé por qué. ¿Y eso va usted como por decir a alguna ciudad, o a qué mismo se puede? El registro del INPI, el de marca, se puede hacer por internet, y el de la sociedad de autores y compositores, que también ahí mismo se registran las canciones, y hay una oficina aquí en Durango, está ahí enfrente del Templo de San Agustín, por ahí es una oficina de la CEP que está ahí, ahí pregunten, ahí les dicen cómo, ahí les dicen hasta el reglamento de cómo se registra, lo que ocupan y todo. Lo que tienen que llevar, ahí mero, ahí para la gente que esté, y el registro del INPI sí este tiene que ser, es muy tardado, y si está bien, es difícil, pero si alguien quiere por ahí una orientación, pues ahí yo así lo registré, batallando, la verdad, batallando. Sí está. ¿Por qué es tan complicado, oiga, por requisito o cómo? Porque aquí no hay una oficina física, por eso es este complicado, porque no hay quien te diga, tráeme este papel, este papel, este papel, este papel, y es tanto, y ya te lo registro. No, tienes que estar adivinando qué es lo que te están pidiendo, y usted sabe que las páginas del gobierno, pues no, no, no tienen nada. No son muy intuitivas con lo que digamos. Ajá, entonces por ese lado, pero sí, o sea, para todo hay que, hay que saberle, digo, o sea, es muy difícil, imagínese, pues dirigir un proyecto, y luego tener que saber todo eso, y luego saber, este, subir la música a plataformas, pues es un pedo, o sea, por eso los artistas andan pegando, porque nos traen una persona para cada cosa, y una persona que sabe. Sí, sí, sí. Eso es lo que le digo, nos llevan, nos llevan muchos años de ventaja. Y cada quien, sí, 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 eso sí, cada quien está enfocado en lo suyo. El que está de staff en el staff, el que está del sonido en el sonido, el que está en música, él se dedica a su música, a su composición. Qué chingón. Eso es lo que le digo, o sea, pues así es más fácil, ¿no? Claro, como no hay un equipo que te respalda. Y ya usted se puede dedicar 100% a meterle todo el esfuerzo a esto nomás. Sí, sí. Porque por decir, es un grupo, sí, pero se conforma de varias cosas, entonces usted le mete su 100%, a nomás a lo que es la música, trato dudar, pero si le pone, lo reparte un 5 pa' acá, un 10 pa' allá, un 15 pa' acá, otro pa' allá, otro pa' acá, ¿qué le queda a la composición y a la música? Sí, y luego aparte es lo que le digo, o sea, y aparte yo tengo que jalar. Ándele. Y aparte hay que chivear los de lunes a viernes, entonces pues está cabrón, ¿va? O sea, es como por decir los chavalos, ¿va? En Culiacán el que va a ser músico es nomás músico. Sí, sí, sí. Este, ya sé que ya parezco escorrallado diciendo Culiacán y Culiacán. Es que, mire, verdad de Dios, oiga, yo creo que si no hay unos de perder unos 5 episodios de lo que es este podcast, que no mentemos exactamente eso de Culiacán no hay ni uno, porque pues es que, oiga. No, sí, la verdad es que, este, como le digo, o sea, imagínese, pues, ser, todavía tienes que invertirle al grupo. Tienes que invertirle a sonido, tienes que invertirle a proyectos de instrumentos, imagen, este, vestuario, música para grabaciones, y luego tienes que subirla tú mismo. Sí, sí, sí. A hacer tus videos o pagar tus videos, y luego aparte tienes tú que registrar tu nombre, y luego tú a veces eres staff, y luego unos cabrones quienes están tocando y regulando el audio y la chingada, o sea, no se puede hacer todo. No, no se puede hacer todo. Sí se puede, pero no se hace bien. Ah, sí, pues sí. Ese es el detalle. A lo mejor, pues como dicen, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. No, sí es cierto. Sí, no, sí, pues este, les digo, o sea, si se puede integrar a más gente a su proyecto, que les ayude con más cosas, pues hay que echarle las ganas, pues por ese lado. Sí, señor. O sea, y cada persona tiene su función, y es más fácil, pero pues para eso necesitamos cobrar bien también. Exactamente. Otro tema, que aquí también no cobramos bien la música, no somos malos para cobrar. Es otra, que también como he mentado, y que está muy, una, está muy enflavalorada la música aquí en Durango, y dos, que como músicos para tener jale, pues se devaluan ahí. Es que, ¿sabe qué? Nosotros tenemos la culpa. Esa es culpa de los músicos, y nada más de los músicos. ¿Por qué? Porque vamos a un bar, y luego, luego nos bajamos los cantones. Ándale. ¿Cuánto cobra? No, tanto. Pues le doy tanto y si quiere. Sí. No, chingo. No, la verdad no, o sea. Le cobro tanto y si quiere. Así debe de ser. Sí. ¿Y cuánto cobra usted la hora de música? No, pues la cobro en tanto. ¿Y si le cobro? Y si me toca tres, ándale, no me lo deja más barato. Ah, no, no, no. Eso es lo que debe uno de evitar. Esas prácticas, pero ¿sabe qué? Las aprende uno con el tiempo, y al principio así también estaba. Sí. ¿Cuánto cobra? No, pues cobro... Cobro dos mil doscientos. O sea, yo en aquel tiempo. Pero si me contrata tres, se las dejo a dos mil. Y la neta, pues así era. O sea, pero ahora sí ya aprende uno que, pues, hay que tener clientes de calidad y no cantidad. Encante, sí señor. Así también. Y con los bares igual. Aquí, miren, en Durango, son contados los bares que pagan bien. Ya pagan mejor, hermano. ¿Tapio? Sí. Yo le voy a hablar de una etapa donde nosotros teníamos un grupo, y no me van a dejar mentir Elías, el de los gerentes. Este, y mucha raza que tocamos, por decir, en el fandango, hermano. Ándale. No sé dónde andan esas gentes, pero eso fue hace como doce años, en el fandango, en el Santa Fe, en el bebedero, este, toda esa secta de bares, en aquel entonces nos daban dos mil quinientos por dos horas y una cubeta de Chévez, y te ibas contentísimo. O sea... Ay, cabrón. La verdad, mil doscientos cincuenta pesos, y llevábamos audio, Manu, eh. Todavía. Y repartíamos, y luego nos íbamos a cenar, quién sabe cómo chingón le hacíamos. Pues yo, primeramente, para la cenita de ese día les alcanzaba. Nos íbamos con un quinientón cada quien, bien felizotes, y eso porque pues nosotros repartíamos parejo, el grupo que rentaba audio, o el grupo que el dueño ganaba más, o sea, pues estaba cabrón, ¿no? O sea, ¿cuánto les tocaba? Sí, o sea, imagínense, eran en aquel entonces, este, pues una chinga. O sea, y, y, y proyectos, este, desde aquel entonces ya estaban empacadores, fíjese. O empacadores, ya tiene un... Ya tiene, ya, ya eran, ya eran empacadores. Sí, sí. Éramos bien poquitos grupos, o sea, en aquel entonces nosotros era un grupo que se llamaba Guerrido Norteño, que la verdad no, no duró tanto, pero, este, estábamos contados que Guerrido, que Séptimo, Ángeles, 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 Norteño, banda. En aquel entonces. En aquel entonces el Copa Rusa era Norteño, banda, pero pues ha ido, su proyecto ha ido cambiando. Pero ya eran Los Ángeles y quién más estaba por ahí, Séptimo Elemento, que ya, creo que ya Séptimo ya pasó a Mejor Vida, y así varios proyectitos, pero de los que me acuerdo que se mantienen, pues ahí está Ángeles, está Empacadores, este, híjole, y yo creo que nomás no me acuerdo ya de... Ya Nuevos Hondeados también empezaron ese tiempo. ¿Cuánto tienen Nuevos Hondeados, oiga? Pues yo me acuerdo haberlos escuchado hace como unos doce años comentar, once, once, doce años. Ya tienes rato, ¿eh? Sí. Y esos vatos empezaron a grabar y grabar su onda y les funcionó. Sí, 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 ni para qué, oiga, es algo por lo que yo también apuesto y recomiendo, no soy músico, pero he visto mucho que es muy bueno grabarlo inédito. Sí, no, sí, la verdad, sí, eso siempre ha funcionado y es algo con lo que a mí me gusta pergonar siempre. Ándale. Sí, ahí, este, los discos de nosotros están plagados de rolitas inéditas, que a lo mejor uno a un día se tiene que agarrar. Sí, señor. Yo lo he visto, lo dije por ahí con el señor Haki, si lo vuelvo a decir aquí, este, recalco mucho de lo que son los señores, los de la banca, que se, no sé si sea, pues amarrarse un este a nomás sacarlo de ellos, los de ellos, los de ellos, los de ellos. Nomás creo que tienen como un disco que sacaron por ahí de cobersitos, de ahí en fuera, se chapalearon a puro inédito. Pues es que eso es lo que se tiene que hacer. No, no, está mal grabar cobers, la neta. No, 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 no. Pero pues algo que sea bien rebuscado. Como dijo usted, que pregone lo suyo, ¿para qué? Para que la gente identifique su estilo, para que ustedes, si una rola pega, entonces ya lo van a relacionar a usted con el estilo de rolitas buenas que trae, pues. Fíjese, nosotros grabamos un disquito en vivo, este, con todo, con videos. Sí, señor. Este, yo creo que es algo también bien chido que hicimos. Porque fue una chinga. Desde que llegamos, o sea, a la quinta, fue una chinga de todo el día. No es uno que, ay, cabrón. No es uno que le ponían hasta flamas y la fregada. Ah, no, ese es el que se grabó con Porte Gallardo. Eh, tal perro. Ese es el de nosotros, es uno que estamos en una quintita y que uno, yo traigo sudadera y luego uno trae una chamarrita como esta. Bueno, ese sí ya está más. Ese disco, este, lo hicimos casualón. Y se llama, no sé si le pusimos casualovers en vivo, así se llama ese disco. Ese disco tiene covers. Ajá. Tiene canciones inéditas. Sí, señor. Y este, tiene corridos, tiene un poquito de todo. Y ese disco nos funcionó un chorro, nos dio un chingo de trabajo, la verdad. O sea, ya vamos y. Es que ya ustedes están demostrando lo que son, ¿verdad? Y toquen la de su forma de ser. Eh. Ah, y toquen la de, ahí les encargo. Así correditos, así coversitos. Sí. Y luego ahí salió una rola, mano. Ahí, una rola que yo no daba ni un peso por esa canción. Era una canción que yo hice en una tarde. Se llama Las dos plebes. Y luego que, que, que subimos un pedacillo a, a TikTok y se hicieron como unos 60 videos. Yo sé que no son muchos. No, pero. Pero, pero las morras empezaron a hacer un videíto con esa rola. Sí, señor. Y yo dije, ah, bueno, pues esta rolía. O sea, pero, o sea, ni le metimos ni nada. Ahí, ahí se agarró esa rolía. Sí. Las dos plebes y nos la piden. O sea, vamos a los 70 y yo, sí. Las dos. Las, las, las dos plebes. La rubia y la morena. Ah, bueno. Así le dicen. Y yo, bueno. Ya la bautizaron como quisieron. Sí. Y este, y el plan es, este, meterle también esa rolía, grabarla en el estudio, hacerle un buen video. Pero en aquel entonces la aventamos así. Y pues, más o menos, más o menos funcionó. Me acuerdo que sí. Taló. Pero ese disco es un intento de, de, de grabar un poquito de todo. Todo de cobertitos más o menos buscados. Como que quisimos tocar lo que nosotros tocábamos en vivo en un evento. En ese formato, sí. En ese formato yo creo que sí, sí, sí funciona mucho. Porque pues ya lo pone usted y las que salgan pues son buenas, ¿verdad? Y, y ya, como le digo, y usted ya está demostrando por lo que, lo, lo que tocó en ese disco en vivo. Este, a lo mejor ya, ya lo, lo relaciona a la gente que eso va a tocar en un evento, pues. Sí, 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 es el estilito que, por ahí este, fue a buscar más un, un estilo. O sea, porque en el disco, en un disco que hicimos, en el primer disco que hicimos en estudio, pues sí fue como más experimental. Sí, señor. A ver por qué lado nos íbamos ahí. Se grabaron rolas, este, medio con guitarras y todo en el del estudio, ¿verdad? Ajá. Sí, pero ya en este en vivo sí fue como que, ah, por aquí somos y de aquí somos y que la gente nos vea. Si nos va a ver en el bar, nosotros tocamos mucho en un bar de aquí de Durango, en Cantaritos. Ándale. Díganme. Ah, son estos vatos. Sí, señor. Son estos los que escuché en un videíllo que andaba por ahí. Así, o sea, entonces pues también eso, ¿verdad? O sea, que, que si vas y, y, y tocas este, en un bar que toques tus rolitas. Ándale. Y luego aparte, pues que toques lo que, lo que la gente te vea como, como te vio en un video, que sea lo mismo, yo aprendí eso, pues con el tiempo, porque pues imagínense, grabamos unas rolas con tuba, y con requinto y tololoche, en el disco. Sí, señor. Pero va la gente al bar y espera a ver eso, y no lo ve, entonces dicen, bueno, entonces no son, o qué son. Hasta cierto punto como que se decepcionan. Sí, entonces pues ya en ese disco en vivo ya, ya éramos nomás nosotros cuatro y, y ante las cámaras y la chingada, fue un experimento antes de lo de Cervanto, para prepararnos para, para eso, y salió más o menos, salió ahí, hay dos, tres, este, el disquito salió, salió con sus fallas como todo, ¿va? No, pues es que, bueno, ante el tema usted estaba experimentando. Y fue un disco en vivo, y, y pues no salió bien, y, y pues por ese lado también a mí me gustó, me gustó esa onda, y a ver si nos echamos ya el, el volumen dos, a ver cómo sale. Ahora, ¿verdad que sí, oiga? Es que sí, yo, yo pienso que los, los que son así los, los videos, pues los agarra uno con un sabor diferente, le digo, es otro formato, a lo que me refería yo de, de sacar inédito, esa, pues sí, a como cancioncitas que usted está sacando, pero en el formato está perro, porque es como otro cotorrellito bien diferente, y le da un, un sabor de otro modo. Sí, no, pues ya, ya, ¿qué esperanza es que antes los músicos antes hiciéramos un video? Si unas fotos era algo, ya chico, entonces pues ya serviditos, ya ahorita ya, ya es más fácil, es más fácil, la verdad. No ha regalado, pero sí, ya está más al alcance. Sí, sí, ya hay más opciones, y, y en aquel entonces, pues sí era como de, de, uh, pagar un video, y preguntábamos, y tantos, híjole, pero sí, ya ahorita ya, ya está más fácil, y, y ya, ya mucha raza que va empezando va haciendo sus videos en vivo, y denle por ahí, o sea, yo creo que ese es el camino, algo tiene que salir de ahí. Yo también creo que eso es, es un, es un, pues sí, un, un camino muy viable, donde el que va empezando, suba, suban, 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 suban todo, porque, porque aquí no está buscando de que, sí, el talento es algo básico, ¿verdad? Algo que este, pero hay mucho que ni, no, 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 no podemos decir de que hay la voz angelical, y dónde están parados ahorita. No, pues sí, bueno. Ah, la verdad. Entonces, digo, con que tengan un, algo diferente, busquen, busquen una diferenciación, y por Dios santo, que algo les va a funcionar. Sí, pues sí, o sea, y, y le digo, y sin menospreciar la música de, de nadie. No, 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 no vamos a poder decirla. Sin menospreciar la música de nadie, este, por ese lado yo creo que, que, que es el bueno, y, y pues a la raza yo les recomiendo que, que grabe sus rolas, no hay problema si, si no pega, grabas otra. Ándale. Es como yo digo, o sea, eh, pues no, me decía, me dijo uno del grupo, oye, güey, pues sacamos la, el disco, y ya pensaban ellos que con un disco íbamos a pegar, ¿verdad? Y pues no, la letra no, la letra no, pero grabamos el disco y, y me dice, oye, pues no pego ni una. Y le dije, pues no, güey, ni modo, pues hay que hacer otra. Sí. Y dijo, no, pero pues es que yo esperaba que pegara una de perdido. Le digo, es que no es así, güey, le digo. Y es tenerle fe, pero tampoco uno, no se puede una agüitar de que no pegue. Sí, no, y a veces hay perdidas y también hay que contarlas, o sea, hay veces en tocadas que a uno, a uno le va mal, a uno, a uno no le va al chingazo porque a nosotros nos encanta, este, las ganadas. Ándale, como no, oiga a todos, pero. A nosotros nos encantan las ganadas, pero cuando la pierde uno, ¿por qué no la cuenta? O sea, a nosotros nos ha tocado, sinceramente, pasar este momento sin jale, que no, que nomás quisiera uno chingarse dos horas a ver qué pedo, va, este, nosotros nos ha tocado también, este, que se nos acaba el dinero. O sea, por decir, en Culiacán y en Mazatlán ya no traíamos dinero, o sea, traíamos como para nomás ahí sobrevivir. ¿Cómo dice usted la hambriquera? La gira hambristica, por eso digo yo, la gira, y les voy a decir la neta, la neta, nosotros fuimos a Mazatlán y ya nos traíamos feria. Y en la tarde estábamos todos, pues, güey, ¿a qué chingos vamos a la playa sin dinero? O sea, porque ya veníamos gastados, o sea, veníamos gastados. A lo mejor traíamos, pero leve, ya, ya para ir a echarte unos mariscos, ir a echarte unas cheves al malecón ya no lo traíamos. Entonces yo les dije a los vatos, a todos, les dije, miren, vamos a hacer una cosa, aquí tiene que haber una Walmart o una bodega, una super, les dije, vamos a cooperarnos. Y yo ahorita me aviento una comida para todos, les dije, y mañana también compramos para el almuerzo. ¿Cómo ven? No, pues, pues sí, ¿de cuánto nos toca? Nos toca de a cien pesos por cabeza, fierro, cien pesos todos, contamos a un ferión. Y ahí vamos como tres o cuatro cabrones a la Walmart ahí en la avena, chinga, porque no sabíamos, fue ahí con el mapa, en la avena y compramos carne, compramos huevo, compramos jugos, compramos un chingo de cosas y nos pusimos a cocinar. Gracias a Dios, ahí nos dieron chance de cocinar en la casa donde nos quedamos y este, y no, pero el primer día llegamos bien bravos, llegamos, vamos por pizza y vamos por una cheves, pero sí, al otro día ya estábamos guisando y yo, pues, ahí les dije, yo guiso y todos me ayudaron a picar y ahí. Pienso yo, también es bonito eso, oigan. Sí, la neta, sí, es una bonita experiencia y este, también a limpiar la casa, andábamos ahí y dije, vamos a limpiar y los deportes callados, un saludo cabrones, huevones. No quería limpiar ahí y dije, ándale, ahora le vamos a trapear a la chinga, porque uno está invitado, ¿verdad? Y la pasamos a toda madre, también andaban entre meseros y cantineos, eso es un desmadre ahí, ¿verdad? Pero estuvo chido y por ahí, este, pues, fuimos a ver. Y ahí en Mazatlán un ratillo sí fuimos a ver nomás. A ver y desear, dice mi papá. Sí, en Maruchan, tragando Maruchan, pero en Mazatlán. No, pero pues son experiencias, que sin esas experiencias no se hace nada, oigan. No se forja un camino tampoco. ¿Por qué? Porque todo eso le va agarrando el modo y le va acoplando a las vivencias de un... Es lo que le digo, o sea, también yo entiendo los morros que ahorita cobran mil seiscientos, mil ochocientos, dos mil pesos, este, un norteño, güey. Y luego la raza más grande, es que ¿por qué cobran eso, güey? Es que ellos van en un camino. O sea, a lo mejor van a llegar a un pico donde ya van a cobrar mejor, pero ahorita es el tiempo en que ellos cobran eso. Entonces uno tampoco puede renegar por eso, porque es que están malbaratando el trabajo, es que, güey, es que tienen que vivir eso. Ya cuando ellos se valoren, vas a decir, pues, o sea, a ti te tocó. ¿Cuánto cobras? No, mil ochocientos la hora. Y te sentías bien pagado, güey. Y ya ahorita, ya no quieres ir a tocar por tanto, por dos mil quinientos, por dos mil pesos. Entonces es una etapa que como músico tienes que tapar, o sea, pasarla y decir, ah, no, es que yo ya no valgo eso. Y así va pasando, o sea, no... ¿Cómo? Perdone, adelante. Dígame, dígame, dígame. No, de cómo puede... ¿Cómo es eso, pues? No se formula bien la pregunta. De para que suba usted su estándar, pues, de precios. Yo, nosotros, este, yo lo veía así. Yo lo invertía más al sonido, a las fotitos, este, y así que en vestuario. Y decíamos, ah, ya valemos otros doscientos pesos más. Este, y ahora que ya grabamos una canción, valemos otros doscientos pesos más. Así lo hacía yo, bueno, no sé si así funcione, ¿verdad? Pero llegó el punto de que, ah, de aquí no nos bajamos. ¿Por qué? Porque ya hay una nómina que pagar. Entonces yo no puedo ir, a mí me dicen, me han hablado dueños de bares y, no va a quemar a nadie, pero me han hablado, oiga, es que venga a tocar aquí esta fecha. Y le digo, sí, este, es tanto. Que no es mucho dinero, no es mucho dinero. Pero dicen, no, oiga, es que aquí nomás tenemos para darle esto. Le digo, es que no alcanzo a currir la nómina. Yo tengo una nómina y una responsabilidad. Entonces, si yo a mis músicos les pago tanto y tanto y tanto y tanto, y al staff tanto y al ingeniero tanto, pues, ¿cómo voy a ir a, a por menos, y decirles, oiga, no, oiga, ahora no chivíamos bien, ¿verdad? Entonces así lo hacemos nosotros, este, pues, de un cierto precio es el límite de que te... Ya no se puede bajar. Ya no se puede bajar de ahí porque si te bajas de ahí, ya no, ya no le pagas a tus compañeros. O sales perdiendo tú. Ándale. Y pues el chiste es ganar todos bien, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces, este, por eso hay muchos bares que un día te quieren pagar bien, otro día te quieren pagar mal y otro día, este, más o menos. Y tienen sus consentidos. O sea, porque hay grupos que les pagan bien. Hay grupos que, que, que a lo mejor arrastran más raza y, ah, estos me arrastran más gente, estos, por eso, ahí va. Y es lo que tiene que ser uno, demostrar, hacer el ambiente, este, la conexión con el público. Sí, señor. Todo eso, el repertorio, que la gente que vea, el día que te toca demostrar, este, digamos, un bar que se llena un sábado. Ajá. Este, y que está hasta la chingada, no por ti, está porque se llena el bar el sábado. Ese día de mostrar que, que tú la traes y hacer el ambiente y, y pues tratar de pasarle lo, lo chingón ahí, que digan, ah, la gerente o, ah, bueno, esto sí, ahí va. Ajá. Ajá. Y así es como se va ganando uno un lugar en este complejo mundo de la música, ¿verdad? Y más aquí en Durango que hay tantísima competencia. Y sí, está medio difícil, sí, está, yo en el ámbito, lo mismo que he visto que está batallocito. Sí, mano, usted vaya, usted vaya a cantaritos y, y cualquier, cualquier grupo, este, le da una, una desconocida, ¿eh? ¿En qué modo? Porque todos traen muy buen ambiente, ¿eh? O sea, a mí me toca ver ahí en su mayoría, ¿eh? Sí, sí. No, no, no voy a menospreciar a nadie, pero los que van ahí, es a los que me toca ver. Ajá. Y cualquier grupo de los que van ahí, sea chavos, perfil exclusivo, porte fino, gerente, mucha raza que va ahí. Por mencionar, si se me olvida alguno, una disculpa, traen un ritmo de tocar y yo me fijo, ah, cabrón. O sea, nosotros cuando empezamos a estar ahí, ah, cabrón, dijimos aquí todos, no, traen un ambiente de la chingada y, 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 o sea, y los pones y, los pones y, los pones y ambientan a la gente y los pones en otro lado y van a hacer lo mismo, o sea, con gente, el grupo, cualquier grupo responde y yo digo, ay, güey, pues, si hay que, y, pues, te tienes que poner al tiro, ¿eh? Ándale. Tienes que sacar un mejor repertorio. Son, son como que estandarcitos que tienen que ir, pues, cubriendo, ¿eh? Cubriendo, sí. Y ya, pues, si una persona te ve y dice, ah, pues, estos tocan chido y estos también y ya, ya de ahí te vas, este, te vas dando a conocer. Le digo porque es lo, ahí es donde nos toca ver a más, más colegas en ese. Y también he visto a colegas que no traen ese ritmo y luego, luego se nota. O sea, que van empezando o que ya, que casi no tocan en bares y no es lo mismo, mano, no es lo mismo. Como que son otro, otro, ¿cómo puedo decir? Otra, otra, otro, pues, cero, diferente y, pues. Mire, mano, yo he visto que aquí alaban un grupo, no voy a decir su nombre, pero alaban un grupo que toca chingonsísimo, dicen. Toca bien chingón. Yo, la neta, un día los vi ahí en Cántaros y a mí no me motivaron a echarme una cheve de perdido. O sea, no por mamón, pero no traen un ambiente para, a lo mejor, sí, pero sí tocan muy bien. Eso no queda demeritado, pero muchos grupos lo alaban. O sea, que estos tocan bien chingón, tocan bien chingón. Pero papapilas no estaban, o sea, porque yo veo, por decir, a los chavos, a los chavos, un saludo para los chavos. Este, que pa, 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 tocan y una tras de otra y ahora vamos a tocar esta y la nueva que salió y yo era una de nosotros y en chinga y la gente, pues, anda a baile y baile. Conectan machín. Conectan machín con la, con la raza y es por mencionar nada más a uno, o sea, este, hay muchos grupos que hacen eso y yo me acuerdo que vi ese grupo y la neta no me gustó. O sea, no me gustó la onda que traía. ¿Cómo se desempeñó allí? Ajá. Sí, porque también una cosa es estar perrón para tocar y otra cosa es la conexión que tengas con la gente. El desenvolvimiento escénico tiene mucho que ver. Ándale. El hacer el show, lo he visto por ahí en, ¿cómo se llama? Hasta en mismos programas de televisión, oiga, que cuentan mucho lo que es el show que dan como artista, pues. Aquí había una persona, Manu, hace muchísimos años, este, antes de Los Embradores. Ándale. Este, le estoy hablando de hace, de los dos miles. Sí, varios años. Había un vato que ya falleció, Melesio Meraz, mejor conocido como el atravesado. No, 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 no. Este, hay gente, la gente madrana se lo va a conocer. Y Melesio Meraz era un cantante que empezó a grabar y le empezó a ir bien aquí, era de Santiago de Ocasquiaro, pero le empezó a ir bien. Y tenía un ambiente, Manu, conectaba tanto con la gente. Pero, o sea, el atravesado de Durango era el atravesado de Durango. Y mucha gente se acuerda que ese vato, y a lo mejor no era el mejor cantante, Manu. No, no cantaba con una voz angelical, privilegiada, pero hubiera como conectado con la raza. Sí, es que, voy al tema este, de que no se ocupa una voz intocable, sino un saborcito que lo haga diferente. Un suponer es eso. A la gente, hacia lo que dice usted, se le hacía que le antojara una cerveza. Sí, no, o sea, hay grupos, hay grupos que a lo mejor dices tú, ah, pues este grupo no es tan famoso. Y ya lo escuchas y dices, ah, cabrón, me dan ganas de echarme una cheve, me dan ganas de echarme un grito. Lo que sea, o sea, depende del grupo, del ambiente que traiga, a lo mejor conectan contigo. Y, o sea, yo he visto grupos que andan iniciando, que tienen poco, que se conocen, y traen buen ritmo. O sea, dices, ah, cabrón, pinches, vato, tocan chido, no, no, la neta. Y hay grupos que ya tienen más tiempo y no tienen esa virtud. Porque, pues, una cosa también es tocar mucho en privadas y en bares, pues es un rubro muy diferente. Ande, el rubro de la palabra de tocar. Y tienes un ritmo diferente, ¿verdad, señor? No es lo mismo estar, este, diciendo, ándale, pues seguimos con la siguiente melodía, tranquilos y la chingada. Ahora sí vamos a echar desmadre y todo. O sea, son cosas muy diferentes. Igual irte a parar a un escenario más grande, digamos, en un baile de un rancho es una cosa diferente. Digamos, en unas bandas es una cosa diferente. El chiste es que, como dicen, el que es perico donde quieras verte, ahí es donde yo veo un buen grupo. Que en diferentes, esa es la palabra que buscaba, que en diferentes rubros se haga liga. Ajá, o sea, sí, o sea, yo he visto grupos que en un lugar, no, no, digamos, fueron a tocar una coleadera y ni les pusieron atención. Pero fueron a un bar y les fue muy bien. Entonces hay que saber, en cualquier lugar, hacerte, hacerte de armas tomar y de volada. O sea, yo he visto grupos que también en todos lados responden. Sí, señor. Y para mí esos son los grupos buenos. O sea, que yo lo veo en un bar, ah, chingo, tocan bien. Y luego lo voy y lo veo, este, que hay unas bandas y los llevaron también. O sea, ahí es donde se ve el ritmo de un grupo, este, la onda que traen, la conexión que trae con la gente. Y ahí es donde debe de uno de, pues, de, ¿cómo se dice? De sacar el macho al agua, como luego dicen. No, sí, sí, sí. Y así, o sea, me ha tocado ver, este, como le digo, muy buenos grupos que, pues, en un bar aburrento. Ándale. Así. De que a lo mejor en otro lado, vamos a poner, en una privadita, pues, las jodidas se extendieron, pero bonito, pero, pues, ya, ya, ya son diferentes modos, pues. Sí, no, sí, y hay grupos que son buenos en todo, ¿eh? O sea, hay grupos, este, sin menospreciar el trabajo de, de nadie, que tocan una coleadera, como te tocan un bautizo, como te tocan un bar, como te tocan unas bandas, un cepelio, y donde quieras son una chingonería. Y hay grupos que el ambiente sí los apaga. Está bien cabrón hacer ambiente con, cuando el bar no está lleno, cuando el baile está medio chiles. O sea, hay, hay lugares en donde la gente no quiere escuchar tanto pedo y quiere nomás bailar. Hay gente nomás que te quiere escuchar. Está cabrón. Sí, una vez me tocó, me tocó experimentar en una, en una fiesta de nosotros que, como que los, los músicos esperaban que, que la gente se, se levantara a bailar, pero como que no era tanto el, el ambiente, entonces, pues, la gente estaba bien ambientada, bien a gusto, ni pa' qué, pero como que ellos traían el enfoque de, de levantar a la gente a bailar. Y no, pues, la gente bien perra, bien baile, pero no, 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 no así, pues, en, haciendo burlote, sino empinándole una grita, una cantadera. Aburrida la gente no estaba, pero, digo, como que, que ellos se fueron con el enfoque de querer levantar a la gente a bailar, pues. Y, pues, es que tiene que uno que ver, cada público es diferente. Sí. Y, este, pues, a veces no siempre quieren andar, baile, baile, chirote, chirote, o sea, a veces quieren, este, escuchar unos corridos, escuchar, este, canciones románticas. Es lo bueno que pasó. Sí, pues, es lo que le digo, o sea, cada quien tiene que saber, este, pues, por ahí el colmillillo que le va dando el tiempo. Sí, todo eso se logra más que con tiempo, va. Sí, le digo, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo tener, este, tres años en la música, tener catorce, quince. Este, sí se ve una diferencia muy grande, entonces, yo veo a los grupos que traen dos, tres vatos que ya están más macizos que aguas. Porque son como que, a lo que he visto, se forma de detallitos, detallito aquí, detallito allá, detallito acá, forman un fregación. Sí, no, sí, o sea, me ha tocado ver a morros que tocan muy bien, la neta, morros que estaban cabrones para tocar, pero a la hora de conectar con la gente, de echar ambiente, este, no, 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 no traen la onda. No dan el ancho en cierto punto. Sí, pero es algo que con el tiempo se obtiene. Sí, 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 sí. Hay morros que nomás están toquitos que bien serios, y pues así, y a veces así es, y a mí me pasó también. De que estaban como que nerviosos, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos un grupo que no hablábamos, mano, o sea, en el pasito duranguense, nomás tocábamos, y no, ni decíamos, ni, ahí va la siguiente melodía, y hasta nos decían tristeza musical, mano, porque no, la neta, ni hablábamos. Muy apagados de más. O sea, porque, pues nomás tocábamos, y de aquí que nos poníamos de acuerdo, y luego nos estábamos enseñando, y ahí va la otra, y ni decíamos nada. No, bueno. Pero sí, pues son, son cosas, experiencias que le, que le pasan a uno, este, a veces uno se traba al hablar en el micrófono, y una cosa es estar cantando y otra cosa es estar, que o le quema. Y que son cosas que de a huevo se tienen que vivir, pues. No es de que, no, no, no es tomarlo con porcicio, ahorita a usted yo le digo, no, pues un consejo para la raza. Usted le va a decir el consejo, pero pues es que cada quien trae su, su, su caminito, que de a huevo lo tiene que vivir, pues. Sí, pues eso es algo que, que tú lo tienes que pasar, porque los seres humanos, este, lamentablemente no experimentamos en, no escarmentamos como dicen en cabeza. En carne, pero. O sea, tenemos que vivirlo nosotros. La neta, si no la cagas tú, eh, no, no, no sabe, hasta que ya te das cuenta tú. No, porque, sí, sí, sí me apuesta que dice, no, porque es que tienes que aprender de fulano, aprender de mangano, pero pues es que cada, acá está otra cosa, pues. A cada quien lo, lo va a ver de diferente modo, dependiendo a toda la vivencia que trae uno. Sí, mano, pues la experiencia, la mente es muy poderosa, la verdad, y va acumulando, este, todo lo que te ha pasado y, y gracias a lo que has vivido, pues te ha dado nuevas, nuevas experiencias, nuevas formas de ser, te da madurez, porque mire, yo conozco morros, este, que viven otra etapa. O sea, yo, no digo que tengo muchos años, pero ya tengo más añillos que ellos. Ándale. Este, conozco morros que tienen 21, 22, como los de mi grupo. Sí. Y es como de, no, es que hay que hacer esto, hay que luego esto, y es que tú, y la chingada, y, y músicos que, no, es que yo iré, y así, o sea, y, pues es que les falta todavía vivir cositas. A mí también me falta vivir cosas. Ándale. A lo mejor yo platico con gente más grande y ya tienen otro pensar. Exactamente. Entonces, cada etapa de la vida hay que disfrutarla y hay que vivirla y, y, este, y sacar lo mejor, sacar el mayor provecho de. Y, claro, como que, corríjame, flexible uno aprender, pues, porque si se cierra, pienso yo que se limita uno. Sí, claro que sí, como le digo, o sea, a la edad, a las 20, 21, 22, te sientes que te las comas de la luna. Ay, mire, que uno se sabe todo. Y que ya sabes todo, ya, ya viviste todo y que, y que ahí nadie te lo va a contar, pero, no, no es cierto, o sea, a esa edad la caga uno mucho. Esa edad yo la regué mucho, la verdad, esos, los veintitantos, la. Y es parte de, es que uno tiene que vivir. Sí, pues, y ahora que tengo 30, se digo, ah, cómo fui pendejo. Pero así pasa, o sea, les digo, o sea, es cosas que tienes que, que experimentar. Y ahora que es los 30, tengo otro tipo de errores. Sí, señor. Tengo otro tipo de errores. Un error que yo, yo lo voy a decir aquí, mano, este, un error que todos los músicos quieren, tienen aquí en Durango. No todos, o sea, pues, los músicos nuevos, los músicos jóvenes. Sí, señor. Este, y un que otro metiche. La neta, que quieren, ven a un grupo tocando en un bar, digamos así, un ejemplo, y quieren ir a echarse un palomazo. Sí. Sin conocerlos, mano. La neta, a mí me tocó una vez unos morros que yo, la neta, no les hablaba, nunca los había, y fue a echarse un palomazo. Ajá. Y, y nosotros traíamos un show preparado, o sea, como una a este, y luego sigue a este, y luego la pegamos con esto. Algo así. Sí. Agarro el, el bajo quinto, era el que, y estuvo tan necio, le dije, ahí está, pues, tenga. Ahí va. Tocó una rol, le dije, échamele para acá. No, es que yo quiero tocar a otra. Y, ¿qué, güey? Estás ahí nomás interrumpiendo al grupo que no haga su show, que no haga sus cosas bien. Cuando estás morro, güey, no te llenas de tocar. Sí. O sea, déjalos que disfruta. Algo tienes que aprender de ellos, o sea. Sí, señor. Y me ha pasado que hay músicos aquí en Durango que como les encanta echarse palomazos, o sea, no, güey, no se llenan de tocar en, en sus, en sus grupos. Y, pues, sí, a lo mejor me va a escuchar medio mamón, pero a mí me gusta un chingo respetar, respetar al, al grupo que está tocando. O sea, pero también ya pasé por esa etapa, los entiendo. Este, pero para qué se, ahórrense. A lo mejor cuando es tu, tu amigo, tu conocido, pues, y dices, bueno, ahí ya me arrimo con un poco más de confianza. Más de confianza, sí, señor. Pero, pues, nomás una, ¿no? Hay que ser también avarientes, ¿verdad? Este, pero les, ten en cuenta que ellos traen una rutina preparada y más en un bar. Sí, señor. Este, para entretener a la gente y tú estás interrumpiendo esa rutina porque, pues, como en los cuatro que ensayan, pues, no va a haber, ¿verdad? No. Entonces, pues. Sí, sí, es lo que me comentaba usted al principio. Se le sale uno para volver con temas a alguien que no ha ensayado con usted, que no conoce a usted. Eso es una cosa que, que no tenemos, que tenemos mala, este, yo digo que eso es donde quiera eso, ¿sabes? Eso no es exclusivo de la gente de aquí de, de Durango. Yo creo que no voy a parar, a despedir. No, sí, ya, ya, ya. Te tomo, llevamos hora cuarenta y uno. Ah, ya. Señores, por cuestiones mayores, la plática al chingazo me entretuvo y se nos fue, déjelo. Eh, hombre, ni pa' qué, me da una cosa, pero dejen. Eh, es mala, voy a conectar, dejen, pues, que siga, para perdirnos tiempo. Ah, sí pasa uno cuando, cuando está disfrutando la plática. ¡Ándele! Cuando es chismoso uno de la madre. No, pero gracias. No, sí, este, pues, muchas gracias también, pues. No, 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 a usted, verdad de Dios, oiga, y, y le agradezco de todo corazón, eh, eh, eso que, que me dijo por hoy en un mensajito, que estamos pa' sumar. Eso se lo reconozco y se lo agradezco, además. No, no, ya sabe que, este, estamos a, a la orden, a lo mejor, por ahí no teníamos la fortuna de, de conocernos, pero ya conoció nuestro, un poquito de, de lo que hacemos, de nuestro trabajo humilde, va, y, y todo, pero. No, 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 muy bueno, oiga, muy, 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 no sé la palabra, aportador, ¿cómo, cómo puedes decir, oiga? Pues, está ansioso. De que aporte, pues. Pero sí, y, este, también, pues, ahí, incitar lo que le siga echando ganas. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Porque ahí falta gente que, que, que por ahí, dé el espacio a los músicos. Sí, señor. Que se expresen y a toda la raza, pues, los, pues, invitarlos, va, que vengan aquí al Pucar Ranchando con, con usted. Claro que sí, oiga. Este, de todo modo, yo quiero agradecerle más, el que se abrió usted, a contarnos todo, tomar en cuenta, que sí, que las recomendaciones siempre son bienvenidas. Me gusta mucho. No, no me gusta eso del cerrarme, porque pienso que se limita a uno. Entonces, agradecerle de todo corazón que, que, que nos comparta eso. Y, y verá que, que Dios, primeramente, mi Padre Dios, vamos a estar trayendo más. Ojalá y nos aventemos en una segunda parte, porque yo, yo pienso que nos faltó. Pues, ahí que la, la gente comente, va, si quieren en una segunda parte de. Déjenos por ahí. De mí chismeando aquí, pues, ya ahí me, ahí me dice. Yo, yo no, en persona a lo mejor no hablo tanto, pero. Pero aquí nos descosimos. De primero que dijo que estaba tan nervioso. Sí. Y mire. Sí, la verdad, sí, sí. Sí me da un poquito de miedo. No, pero nos descosimos bien a todos. No, y sí, pues, y también a toda la raza, pues, pues, ahí de la musicada, estamos para jalar y estamos para, para servir, para, para sumar, como, como dijimos. Sí, señor. Y, y si en algún servidor los puede orientar y los puede ayudar, aquí estamos también. Muchísimas gracias, oye, que por ahí escucharon al, al, al señor, si tienen por ahí duditas, lo que ventanos en el, en el, en el, en el este, acercarse de, 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 de subir una canción, de registrar algo, con toda confianza con el señor. Y, pues, a la gente que da algo hasta el final, nos estamos mirando, muchas gracias, un besón por ahí, un abrazo a los hombres, porque, cuidado. Este fue con el señor y nos estamos viendo.